Hola, 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 vamos a hacer Sonic Mania Plus, que la pantalla está en el lado contrario de normalmente, Sonic Mania Plus, se me corta aquí, mi límite, la cuarta pared, los límites de la tecnología, eso, Sonic Mania Plus, acaba literalmente de salir, y ha sido salir, descargármelo y que se me vaya la luz, así que he tenido que empezar una 6 livestream más tarde, pero es lo de siempre, es el primer día que hacemos algo. Ya hicimos Sonic Mania, pero esto es Sonic Mania Plus, y tiene una cosa nueva que es modo bis, y tiene Mighty Ray, que nadie demonios se acordará de quién son Mighty Ray, y honestamente al juego en el que salieron tampoco lo llegué a jugar yo, porque era un juego de arcade, que era el Sega Sonic, o algo así se llamaba, me parece. Pero el caso es que hay personajes nuevos, y modo nuevo, en el que por lo visto cambian un poco los niveles, no estoy super mega seguro, y me parece, y lo vamos a poner directamente, vamos a hacer el modo, hoy estamos en el livestream como siempre íbamos a hacer, solamente los chicos de los 90 lo recordarán, no voy a poner el chat, de hecho me he tenido que cambiar la pantalla de posición, porque si no voy a tapar las vidas que deberían estar en el lado izquierdo de la pantalla, por eso me he cambiado la cámara aquí. Sonic Mania, otra vez, pero Plus, cuando anunciaron el Plus era como, oh dios mío, Sonic Mania nuevo, que lo está esperando todo perro quisqui, pero no, actualización del Sonic Mania. La parte buena es que las posibilidades de un Sonic Mania 2 son casi seguras, o eso espero, y más con la tontuna que hicieron con el Sonic Forces. Un poco más de Sonic Mania más y mejor, vamos para allá. Uh, anda, mira, han decidido poner las ranuras de guardado hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, que en el modo normal están hacia la izquierda, por algún motivo que desconozco, y esta partida pensaba que la había borrado, pero probaba Mighty ya que estaba. El modo Beast tiene las ranuras de guardado al derecho, no me lo puedo creer, como el Sonic 3, no al revés. La música cambia, me pregunto si cambiará la música en los niveles. No estoy súper seguro, no he querido ver muchas noticias de qué cosas cambian. Sé que está Mighty Ray y el modo Beast este es el modo en core, que es, si te mueres es malo, aunque si te mueres suele ser, uh, la gema. Si te mueres suele ser malo, de todas formas igual. Y tendrá historia y han recoloreado los niveles. Uh, esto es, esto es después de la historia normal. Huh. Anda, han cambiado los colores también de eso. Voy a señalar siempre hacia ese lado. Han cambiado los colores de la pantalla esta. Los de la pantalla de pausa, sin embargo, no. Hacia la izquierda me voy. Y, esto sí que sabía que lo hayan metido, porque se veían en alguna screenshot. Tenemos Angel Island, Angel Island de nuevo, por fin. Pero entonces esto tendrá alguna historia. Están los animalicos por aquí, como que hemos ganado ya. Oh, Dios, los rinocerontes han vuelto. Y se han vuelto ahí. ¿Sabes qué? Me caíais mal. Y aquí abajo, no recuerdo si era aquí, ahí solía haber una de las esmeraldas. No es en el modo resistencia este, en el modo Beast. Habrá esmeraldas, pero aquí había una esmeralda. Y no... Ahora no. Han cambiado cosas, como siempre. Pero mira, este nivel nos faltaba. El modo Beast, lo que cambia es que por lo visto los personajes los tienes que ir desbloqueando. Y si te matan el personaje, está muerto. Para siempre. No sé si habrá fases especiales en este modo, para convertirse en super. Y ahora que lo pienso. Mighty y Rey tienen que tener modo super. Este era el primer nivel de Sonic 3. O Sonic 3 y Knuckles. Pero tiene rutas nuevas. Ok. No recordaba estas arañicas. Esas arañicas creo que son nuevas. O eso nunca viene por esta zona. Estoy colimeando a ver si hay cosas, pero bueno. Vamos a avanzar. Pensaba que eso me permitiría subir por arriba. Ah, y vosotros no. No hace falta que volváis. Quiero ver si hay algún secreto o alguna cosa así para empezar, porque si consigo esmeraldas, pues es lo que me llevo. Pero no sé si en esta partida van a meter esmeraldas siquiera, porque de esto va. Esta screenshot es la que vi. Que te lo muestran también al principio. Mighty y Rey de repente están aquí, pero si hemos salido del portal dimensional turbio que hace la esmeralda, la gema, el rubí. El rubí como se llame. Se me olvida el nombre. La cosa esa. Se desbloquea a Mighty y a Rey. Y eso es bueno. Oye, Rubí, ¿por qué estamos viajando por Angel Island así porque sí? Como pregunta tonta. Ah, puedo moverme pero no saltar. El rubí fantasma, es verdad. Me estaban... Oh, me estaban pidiendo elegir aliado. Y yo no sabía qué hacer. Pues he cogido a Mighty, ¿por qué no? Y ahora se puede cambiar de personaje. Y Mighty lo que tiene es esto. Que tampoco sé qué utilidad tendrá, pero me valdrá para la partida de la nieve. ¡Uh! Oye, aquí se podía bajar y había una esmeralda. ¿Por qué? Porque si tengo a Rey, puedo ir por arriba porque Rey puede flotar. Y Mighty puede hacer esto. Si quieres cambiar. Ok, aquí solía haber una esmeralda. Ahora... Mighty. ¿Estás cheto? Esto no hace que pierdas anillos. Es un armadillo, así que tiene sentido de cierta manera, pero... Soy inmortal. Ah, pero no hay más. Eh, mira los robots que derrotamos. ¿No llegamos a derrotar Teddy también? ¡No! Estúpido... ...robot mago. Ah, volver a perseguir al rubí. O sea que es como una continuación, pero sin embargo volvemos al mismo punto donde siempre. Tenían que poner alguna excusa para meter a Mighty a Rey, pero eso es bueno. Aunque a todas formas Mighty y Rey también están en el modo normal ahora. ¡Hala! Hace que caigan los monitores esta habilidad. Fantástico. ¡Vamos! Y han recoloreado los niveles. Y han metido cosas nuevas. Esto no estaba antes. ¡Ey! Y de esa manera se pueden rescatar aliados. Perfecto. ¿El problema? Que no puedo... Si os fijáis donde las vidas, por eso no me he querido poner ahí, aparecen... Sonic Mighty y luego Knuckles. Pero no puedo cambiar a Knuckles. ¿Me tienen que matar a alguno de los personajes? O creo que hay monitores de cambio para cambiar de personaje que estamos usando. Vale, una pregunta. ¡Ay, mierda! Y va a decir, soy invulnerable si salto por ahí. Míralo. De hecho, creo que lo he visto. Golismea. Quiero ver los modelos tridimensionales si hay anillos de esta gente. Pero han metido secciones nuevas en los niveles. Míralo. Ahora soy Knuckles y Sonic. Perfecto. Y aquí solía haber un anillo, me parece, en la parte... Esta creo que es la ruta de Knuckles. Creo que eso que hemos roto nos ha servido... Esta es la ruta de Knuckles. Normalmente, me parece, y porque recuerdo los niveles regular. Solamente lo jugué cuando salió. Lo que grabé y eso. No lo jugué por mi cuenta antes. Luego después no lo he vuelto a jugar por mi cuenta. Así que no sé qué hay por ahí. Han cambiado la animación de volver de los aliados. Sí, porque no quería venir por aquí. Pero esta parte creo que es la de Knuckles, así que me vendrá bien. Aunque ahora con Rey y Tails por aquí podrás... Quiero saltar. Juego no me deja... Curioso. No sé si tienen secciones nuevas esto o no. Pero tengo cierto interés en golismear todo lo que pueda. Cuanto antes desbloquear los aliados mejor. Por ahí, como ya digo, si te muere un aliado, te tienes que esperar. Cuidado que eso creo que me puede aplastar con el techo. Menos mal que no. Tienes que conseguir... Aquí tiene que haber anillos. Esta es una sección de Knuckles. No sé qué está diciendo. Sí, que tienes que conseguir esos monitores para rescatar a los aliados. Si se te muere un aliado, te queda muerto. No hay vidas. Pero sí que hay vidas. Máximo cinco. Y honestamente no me acuerdo dónde estaban los anillos. Me acuerdo dónde estaban los anillos en la sección normal. No en la de Knuckles. Esto es un poco más desconocido para mí. Y no sé si se puede... Ok, hemos vuelto hasta aquí. Aunque voy a tardar tiempo, pero quiero golismear. Primero, quiero intentar desbloquear aliaos. Si puede ser. Hay monitores interrogación del multijugador. Míralo ahí, el tercero. Querría llegar hasta ahí arriba. He cambiado dos veces. El monitor que me ha salido era el de cambiar también. Y al final me he quedado con la misma configuración de equipo. Vamos a poner a Sonic un rato. Imagino que como puedes llevar a dos a la vez, podrás jugar esto en cooperativo. Típico, con dos mandos. Y que cada uno maneje a uno. Eso es interesante. También había nuevas fases de bonus. Pero para eso tendría que pillar un checkpoint. Y que no me quiten los anillos. A ser posible. Eso es lo que no tenía que pasar. Ahora, tengo más de 50. Por lo menos no ha pasado nada. Pero quería ver, porque creo que me he saltado... Tranquilidad. Creo que me he saltado zonas... Oh, mierda. Donde puede haber anillo. Secreto. Estoy volviendo para atrás. Mira, vamos a ver la fase de bonus y ya está. Que las han cambiado. Y ahora son... Pinball. Hemos durado muchísimo. Guay. Dejadme seguir volviendo... Contra natura hacia atrás. Pero es que... Ok, ya hemos vuelto a donde estábamos. Pensaba que me había saltado... Pensaba que me había saltado... La zona donde estaba el típico anillo secreto que encuentras siempre por el camino normal. Voy a continuar hacia adelante. No recuerdo suficientemente bien los niveles. Como para saber si los han cambiado o no. Y ahora me acuerdo de hacer el spin dash este, el drop dash de Sonic Quieto. Ahí arriba hay algo. Ahí arriba hay algo. Si tuviera a Mighty, podría hacer que cayera. Pero ahora me fastidiaré. Pensaba que el anillo estaba antes de esta zona de pinchos. Pero debía estar después. No, no, un momento. Dios, no recuerdo suficientemente bien los niveles. Quiero explorar, pero... No me sale. Knuckles, tú siga lo tuyo. Me estoy yendo por la ruta de arriba y por la ruta de arriba no está. Está... Va. Aquí el anillo. Hay que pensar en nuestras acciones. Me han cambiado cosas. Hemos rescatado a Tails. Y ahora soy Mighty. Ahora sí que podría coger el monitor ese. Creo que voy a ir por la ruta de arriba. Pero Dios mío, como te van a encontrar... Si hay anillos que no lo sé, como ya digo, no lo he investigado. Para golizmear. Si hay anillos y los han cambiado de sitio. Tenemos un problema. Porque eran difíciles de encontrar ya de por sí. Ahora que me sabía dónde estaban. Ah, sí hay anillos. Sí hay anillos. Quieto, 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 quieto. Knuckles. Te toca. Sálvame la papeleta. ¿Cómo llego hasta allí? La piedra. Esta mecánica era típica. Empujar la piedra. Vale. Este anillo yo juraría que no estaba aquí antes. Ahí he entrado. Esto también es al azar, ¿eh? ¿Me habéis puesto la última partida a la primera? Un momento. Un momento. Esta no es la última partida. Esto es nueva. ¿Habéis puesto nuevos niveles de estos? No me hagáis eso, por favor. Han puesto nuevos niveles secretos. Ahora que les tenía pillados el toque a los niveles secretos, que se me daban relativamente bien dentro de lo que cabe, me los voy a tener que aprender de nuevo. Porque quieras que no me costó hacerlo en la primera vez. Esto va a ser frustrante. No es como alguno de los niveles normales, pero al revés. No, esto es nuevo, nuevo. Me pregunto si podré recortar en esa esquina con el salto. No es fácil el nivel este. Tengo ahí un upgrade. Oye, tú estate quieto ya. Estos niveles son larguísimos. En comparación. Voy a coger anillos por si acaso. Vale, ahora ya estoy dando vueltas a lo mismo. Pero... Niveles, fase bonus nuevas no me voy a quejar. ¿Sabes lo que faltaría? Las super emeralds. Que me tiran también las super emeralds. Ya nos volvemos todos locos. Y las hipertransformaciones. Pero se pueden conseguir aquí las esmeraldas. Aunque parece que los niveles son más difíciles. Este es el primer nivel. Y tiene ya la estética del último nivel. Así que no sé yo qué esperar. No me hace falta esos anillos. No me hace falta nada. Vamos simplemente a recortar en las curvas. Para pillar a la puñetera esmeralda de una vez. Hacer las curvas cerradas. Vamos Knuckles, tú puedes. Oye, ya vale. Madre mía, qué largo. Eso ha sido trampa. Ya había dejado de prestar atención porque pensaba que te había pillado ya. Por Dios. Knuckles reacciona. Gracias. Guau. Joder, qué estrés. Aquí continúes no me... ¿Ahí continúes en este modo? Curioso. Digo, continúes no me van a dar porque no hay vidas. Ok. Cuenta, Knuckles. Ahora sí podemos continuar. Pero primera zona... Solo conseguir una... Una esmeralda... Es poquito. Ojalá hubiéramos tenido un par. Pero me gusta esto de cambiar de personaje. Lástima que se están al azar. Y aquí puedes rescatar y conseguir escudos y cosas. ¿Tengo que darle algún botón? Madre mía, casi. Casi la cago. Imagino que si coges la bomba es malo. Lo malo es que... Lo que no me termina de gustar... Es la baja resolución que tienen los modos estos 3D. Tengo que darle hacia abajo yo. Escudo eléctrico... No veo por qué no. Esto lo pusieron en Twitter el otro día. El modo este bonus... Cómo iba a ser. Y es curioso... Mejor que volver a repetir las esferas de nuevo. Pero las esferas siguen estando en el modo normal. Porque ahora no consigo subir para arriba bien. Como pinball yo. Dame cosas. Sonic Spinball un poco, sí. Baja ya. Coge lo que sea. Escudo de fuego. Quiero rescatar a Ray ya que está ahí también. Pero bueno... Esto sigue subiendo. A lo loco. No sé cuánto límite tendráis si te dan algo bueno si llegas hasta el final. El problema que tiene... Es que es un poquito cansinete. No, no bajes. Ya, iba directo al hoyo. He desbloqueado escudo. Escudo es bueno. Supongo. Además conseguiré escudo de fuego aquí. Esto sí que es una fase bonus de verdad que te dan... Bonus. Ahora soy Sonic. ¿Por qué no? Y toca jefe. ¿El jefe lo habrán cambiado? Nope. No padre. Madre mía. Qué skill. Ya volverás. Ya. Gracias Knuckles. Pégale tú. Me gusta lo de poder manejar a distintos personajes. Lástima que no puedas cambiar entre todos los personajes. Solamente entre el que tengas de aliado en ese momento. Pero por lo demás... Y ya está. Baila. ¡Eh! No, 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 no. Que no caiga. Esto no puede caer, es delito. Voy a tardar un montón en hacer cada fase, pero me da igual. ¿Y dónde está el mod de lo no? Imagino que ahora con el DLC tendrán que sacar nuevos mods. No estoy seguro. Pero es una lástima porque hace poco sacaron un mod para poder jugar al modo competición online. Y no sé si va a funcionar ahora. Tendré que probarlo. Al modo multijugador. Ahora que se puede jugar a 4, porque con el DLC también se puede jugar al modo multijugador a 4. Pero poderlo jugar online a 4 sería entretenido. Adiós, Knuckles. Creo que la estructura de los niveles es la misma. Pero aún así como confundo la estructura de los mapas original con la estructura nueva de los mapas... Un momentito. A la izquierda... ¡Auch! Podría haber muerte y destrucción, pero también a lo mejor... Ya digo, tengo que volver a aprender dónde podrían haber cosas escondidas. Y mira dónde está Rai. Míralo ahí. Tenemos Rai. Tails, ¿cuándo has venido tú? ¡Ja! Combinación clásica. Lo bueno es que si quiero explorar con Tails va a ser el modo hiper mega fácil. Pero oye. Quiero explorar. Necesito descontrar los anillos de nuevo. ¡Ups! Pero el mod este de multijugador online... Me interesaría bastante. No tenemos bonos, no tenemos suficientes anillos. Pero sabe Dios dónde podría haber anillos. Les gustaba mucho meter los anillos secretos en las rutas de abajo. Ahora ya veremos. A ver, aquí había un anillo secreto. De hecho, no me hace falta seguir... ¡Au! El camino normal. Pero ahora no va a haber anillo secreto. Aquí había anillo secreto. Ahora, sin embargo, hay... Un escudo de fuego que tampoco me quejo. Me han cambiado los anillos. No me podéis hacer eso. Me voy a tener que aprender dónde están los anillos en el modo encore. Porque yo quiero supercosas. Supercosas es igual a bueno. Me gustaría ver porque seguro que han metido supermighty y superray. Y eso va a ser extraño y bizarro. Y es una cosa que me gustaría. No recordaba que eso se cayera. Vamos a bajar por la ruta de abajo. Pero oye, es una buena forma de alargarle la vida al juego con el modo este que cambian las cosas de sitio. Cambian un poco la paleta de colores. Que eso posea. Oh, me pregunto cómo será Casinopolis con la nueva paleta de colores. Pero me cambian los anillos de sitio. Y eso es malo porque ya me había aprendido un poco dónde estaban en las primeras zonas. Y ahora no me lo sé. Bien, ya en Casinopolis podía tener la transformación. Ahora me voy a comer una mierda muy grande. Ese escudo no me hubiera venido mal. Me pregunto, si cambio de personaje... Ah, no sé si cojo la posición que tenía. Quería deslizarme. Si pudiera tener a Knuckles, podría romper esta pared, seguramente. Necesito un intercambio. A ver si cuela y me dan a Knuckles. Lo bueno es que tengo a los tres personajes desbloqueados ya. Pero creo que ahí podría haber algo. Tengo que encontrar la forma de entrar ahí. Voy a tener que explorar. Vamos a explorar, pero quiero transformarme... Ouch. Y esas cosas. ¿Cómo demonios bajo para allá? He perdido mi oportunidad, creo. ¡Qué guarrada! Como los niveles son mucho más grandes que sus versiones originales... Vamos a explorar por aquí en su lugar, entonces. Algo habrá que... Innovar. Quieto, quieto. Por ahí se podía ir. ¡Oh, mierda! Veo tantas rutas alternativas. Que me fastidia porque creo que he perdido la oportunidad de ir por esas rutas ahora mismo ya. Así que estoy un poco fastidiado. Pero me parece que por esa ruta de abajo antes había un anillo. Ahora imagino que no habrá. Y ahí había... Aquí solía haber otro. ¡Me los están quitando los anillos de sitio! ¿Dónde habéis metido mis anillos? Los necesito para cosas. Ouch. Mi meta sería conseguir las siete esmeraldas. Para terminar. Me quedo empanado intentando buscar rutas porque he visto que por ahí abajo podría haber algo. ¡Qué mica el plant! Imagino que la habrán cambiado también. Bueno, han cambiado de color todas las partidas. Me gustaría verlas. ¡Eh, mira! Mi viejo amigo. La caja que me mata por los pinchos. Nada por ahí, nada por allá. ¡Ah! Demasiadas zonas que explorar. No sé cómo le he matado. Me tiene que haber pegado a mí. Estoy volviendo hacia atrás. Pero es que ya digo. Ya que lo estoy haciendo me gustaría golinear. Me gustaría coger las cosas de coger. Lo podría hacer rápido, tranquilamente. Pero es que mira. ¿Veis anillos ahí? Al lado mío tentándome diciendo. Hay un camino secreto por aquí seguramente. Y puede que haya fases especiales. Que no estás haciendo. Tiene que haber alguna forma de entrar por ahí. Sonic, puedes... Primero venir aquí arriba y hacerme un drop dash. No puedo hacer drop dash porque tengo... Ni ahí a la izquierda. Solía haber algo. Quién sabe. Me tendré que fastidiar. Jope, yo cuido mis anillos. Vamos a hacer la fase especial, por lo menos. De nuevo. La fase bonus. Si supiera manejar el pinball. Madre mía, qué habilidad. Ahí vamos para arriba. Dame algún escudo que no sea este. Casi. Guau. Se me da súper bien el pinball. Ya me parece que no nos queda más huevos que avanzar hacia adelante y esto va a ser el jefe. Vaya, ahí venimos con una combinación clásica. Podría haber intentado hacer este jefe con otros personajes. ¿Por qué te intento pegar por debajo? No. Ouch. Gracias, Tails. Nota mental. Morirse en malo. Necesito este desnivel. Tengo el terreno elevado. No puedes hacer nada. Me cago en... Tengo un anillo. Con eso me vale. Joder. Ok. Ok. Problema. Ok. Menos mal. Apúntame. Se me ha olvidado que si hacía que me apuntara de cerca, tiraba la mano. Y la mano, aparte de pegarme, podía aprovecharla para subir. Madre mía. Aún me matas. Aún llegamos al final de la partida y eso es malo. No corras. Que si llegamos al final de la partida, pierdo. Se cae por un barranco que hay. Ay, no me deja cambiar una vez que ya está el final de la partida. Vamos, gente. Me gustaría cambiar de personaje. A ver si me sale un monitor de intercambio. Quiero manejar a los nuevos. Uh, vemos la historia también. Jo, quería haber visto esta escena a lo mejor con otros personajes. Aunque es lo mismo. Cambiarían los sprites. Pero da igual. Yo qué sé. Y la transición a Chemical Plan. Cuando haces transición a Chemical Plan, les cae una gota en la cabeza y tendrá que haber nuevas animaciones. Son tontúnicas. Uh, es más azul. Es más violeta. Es animación. No sé qué animación tendrán Mai y Rai Ti. O sea, wow. Rai y Maiti. Y ahora tenía ganas de estornudar de hace un rato y no quería salir. Ahora justo en el peor momento salió. ¡Ya voy, Sonic! ¡Espera! ¡Ah! No había más momento. Ya estoy, ya estoy. No pasa nada. Aquí ya no tengo ni idea dónde estarán los anillos. Pónmelos donde tú quieras. Yo me voy por la otra alternativa para empezar. Re... Uh, quieto. Esto podría llevarme a cosas. Tails y Rai. Oh. Maiti y Rai, mira. Y Rai está por ahí... No sé haciendo qué. Ahí vienes. ¿Qué estabas? No he manejado a Rai. Debería manejarlo. Pero Rai lo que tenía... Es que planeaba, pero no sé cómo se maneja planear. Vamos a comprobarlo. Vale. Mantener pulsa el botón y como la capa del Mario World. ¡Uh! Cuesta un poco acostumbrarse. Pero es útil. Me gustaría cambiar a Mighty porque honestamente cuando eres una bola eres invencible. Y no pierdo anillos. Eso está rotísimo. Vale. Voy a hacer una prueba. Dispárame. Necesito que me dispares un proyectil. Vaya. Disparo un proyectil cuando se oye una bola. ¡Guau! Mighty está cheto con la tontería esa. Es inmune a proyectiles también con haber saltado. Eso no se paga con dinero. Mighty está muy cheto si quieres sobrevivir. Estoy siguiendo el camino normal. Así no voy a encontrar secretos ninguno. Y ahora no voy a ir por arriba por tonto. Por querer ir hacia atrás. Ya. Sin embargo, no soy invencible contra estos enemigos. Soy invencible para unas cosas sí, para otras no. Bueno, vale, ya. Continuemos. No tenía anillos suficientes para eso. Esto lo voy a lamentar. Pero es que aquí solía haber un anillo. Ahora, sin embargo, hay... Una interrogación y soy Ray y Knuckles. Eh, de momento. Soy Knuckles. ¿Se podía entrar? Supongo que sí. Lo bueno es que soy Knuckles, así que... Mira, no tengo por qué hacer esta zona. Esa ventaja tengo. He elegido el lugar incorrecto para ponerme a escalar. Si se muere... Ray... No pasa nada, ¿verdad? O me quitan al personaje también, porque se va a ahogar. Mira, tenemos que investigar. Tenemos que experimentar por la ciencia. Ray, ¿te mueres? No, creo que se muera. Ya murió aplastado y no le pasó nada, ¿no? Esa parte... ¿La han cambiado? Esta parte la han cambiado. Han quitado las plataformas que había que moverse. Han puesto otras. La habrán cambiado para que sea menos frustrante. Pequeños detallicos. Me doy cuenta nada más que de las tonterías. No de los caminos secretos alternativos. Donde a lo mejor pudiera conseguir anillos. Pero es que claro, me sé algunos de los secretos antiguos... No, 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 no. Tenemos que expandir nuestras fronteras. Tenemos que ir por caminos antes inexplorados. Vuelve aquí arriba. Vamos a ver otros caminos distintos. Ray, te ha tocado. ¿Qué hay por ahí arriba? ¿Puedes llegar a verlo desde aquí? No me acostumbro a que tengo que mantener pulsado el botón. Pienso que es como Tails. Sube, sube, sube. No, parece que haya nada especial. Pero por mirar que no quede. Knuckles. No puedes llegar a agarrarte ahí, ¿verdad? Lástima. Toca, jefe. No he encontrado ningún anillo aquí. Voy a encontrar menos esmeraldas ni en la anterior ni en esta. No voy a conseguir las esmeraldas ni de coña. Tendría que explorar más. Pero el problema es que el límite de tiempo que yo sepa sigue estando en efecto. Pensaba que rebotabas dos veces. Fallo mío. Mira, te voy a tanquear si es la mejor forma de matarte. Los anillos no me valen pana, no me van a cantar vida. Uh, y vamos a ver... Cómo es el icono de Ray. En la pantalla del final. Pero no dejaré que caiga. Esto se va a quedar rebotando hasta el fin de los tiempos. Y tengo que investigar. Ah, no le puedo pegar volando. Mira, Ray. Qué feliz que es. Nada raro por ahí arriba, espero. Ok. Wow, a lo mejor puedo llegar antes a zonas si aprendo a manejar bien el movimiento en el aire de Ray. Tengo que asegurarme de no intentar dejarme las menos cosas posibles. Porque los secretos... Ya. Creo que Ray tiene menos velocidad que otros personajes. No he llegado a hacer el salto perfecto para llegar hasta aquí directamente. Poco a poco. Cae aquí. Sabe Dios. Mierda. Que puede... Eh, voy a ir por arriba. Aquí solía haber un anillo. Me cago en todo lo que se menea. Creo que ahí solía haber un anillo. No me hagáis esto. Necesito mis anillos. Para cosas. Iré para arriba esta vez. Otra vez para arriba. Y ahora soy Sonic y Knuckles. Lo cual no me viene mal para explorar. Pero tampoco hay nada, así que... Puede que por atrás hubiera algo. Hay demasiadas zonas que pueden ser secretas. Me gustaría coger esto. Para perderlo inmediatamente. Con tranquilidad. No quiero... A mi propio ritmo. No quiero que me obliguéis a coger velocidad. Nada sospechoso. Cajas aleatorias. ¿Qué haces ahí arriba, Sonic? ¿Cómo has llegado? Espérate. ¿Hacia qué lado tengo que ir? Ah, por aquí. Mentira. Espera, 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 espera. ¿Y aquí no habrá nada? Sí, pero no. Es un secreto, pero no es un anillo. Que es lo que me hubiera gustado. Estúpidos. ¿En dónde habrán metido los anillos? Hay que ser mala persona. ¿Para esconderlos así? Ah, no. Me hacía envolver de todas formas por aquí. Qué mal... Se me da a volar con... Con Ray. Cuando lo hago si quiera. Nada raro, vale. Quiero descartar todas las opciones. ¡No! Tengo que intentar ir por arriba. Ya me da igual. Ya... Ya le he dado. Hagamos secreto. Ese símbolo de anillos tiene un símbolo de cambio. No sé qué será. No aprenderé a hacer bien esto nunca jamás. ¿Ahora no avanzamos hacia arriba? Creo que avanzo hacia arriba cuando fallo. Porque al fin y al cabo esto está hecho para conseguir bonus. Pensaba que no lo había pillado. Pero tú dame anillos. Todos los que quieras. No. Si avanzo hacia arriba cuando gano también. No tengo ninguna influencia sobre lo que ocurría ahí. Me ha encantado vida. Al llegar ahí. Eso no sé qué hace. Pero tú dámelo. Regenera los anillos de aquí. Es una buena forma de conseguir anillos. Pero... Es un poco largo. Esto creo que no avanza más para arriba. Estoy campeando aquí los bonus. Pero son bonus un poco inútiles. Ya tengo escudo. Ya tengo de todo. Debería dejarme matar. Sin manos iba a decir. Estoy farmeando puntos ahí. Mátame. No hay nada más que me interese. No creo que haya nada bueno. Si sigo haciendo eso. Ya me ha encantado vida. Que las vidas no valen para nada. Porque sigue funcionando con los personajes. Pero tengo escudo. Tengo de todo. Y no tengo a Knuckles para atravesar esa zona. Y tú no atravesas la pared. Que está feo. Knuckles. ¿Por qué me has abandonado? Aquí hay mucho factor aleatorio con el personaje que te toca manejar. Sería bueno tener una combinación de Knuckles para romper paredes. Y Tails o Rai para poder volar. Y explorar. Sí quiero acceso a todo. Ahí sí que solía haber un anillo. Ahora no va a haber anillo. Creo. Vamos a no hacer eso. Sin prisa. Malas personas. Tails y Mighty. No veo por qué no. Y mis anillos. ¿Qué habéis hecho con ellos? Me los habéis quitado. No habrán puesto simplemente menos anillos y ya está, ¿no? No voy a hacer este bonus. Es tontería. Lo que sí que voy a intentar es cambiar de personajes. Sí, te apetece. Adiós Mighty. Te charé de menos. Hola Knuckles. Adiós anillos. Pero esto es todo. Esto era el final ya del escenario. Ahora me tocaba el Minbin Machine. No sé de qué forma estoy haciendo las cosas, pero ahí vamos a intentar hacer esas filas. Y aquí hacemos unas atules. Violetas por allí. Amarillos por acá. Vale, ¿cómo hago esto? Si quiero prepararme... Lo voy a dejar ahí, pero no lo voy a poder enlazar con nada. Porque venían dos amarillos y a lo mejor lo puedo cocinar de alguna forma para hacer un combo más largo. Pero ya me aguanto. Tenemos rojo, tenemos verde, tenemos azules. Los rojos no están enlazados, pero en cuanto a enlace los verdes tampoco se van a juntar. Sí se van a juntar, por suerte. He tenido suerte ahí. Violeta. Mierda. Me han cerrado los violetas. Verde. Necesitaría amarillos o rojos. Eso es. Estoy haciendo un pifostio más grande con los verdes que nunca están juntos bien. Priorizaré el amarillo, que me vienen dos. Sí, esto de todas maneras ya casi está hecho. Eggman no se le da muy bien su propia máquina. ¡Aaah! Si pudiera terminar el verde, tenía combos ahí a lo loco. Esto es inútil. ¡Aaah! Frustrante. ¿Pierde de una vez Eggman? Que no sé qué estoy preparando ahora. No, espérate, aún me falta un verde. ¿Por qué no me das verdes? ¿Por qué odias los verdes? En cuanto haga ese verde van a pasar cosas. Esto es tontería. Ya está, ha perdido menos mal. Dios, no comprendo el Minbin Machine este. Si hubiera hecho el verde ahí, se hubieran hecho los rojos también. Dame anillos especiales o algo. Mighty, ¿quieres ver tu pantalla de hemos ganado? No podemos, porque ya he hecho el jefe con el otro. El Puyo Puyo no lo comprendo. Tetris tampoco es que sea una cosa loca haciendo... Pero bueno. Tetris por lo menos es una cosa que conozco. ¡Studiópolis! ¿Algo detrás? Nada. A ver, aquí había un secreto al principio siempre muy fácil. Oh, ahora son rojos los micrófonos. Pero claro, ahora sabe Dios. Que el azar decida. Mighty Ray, perfecto. Los dos nuevos. No sé a dónde estoy volviendo. Ok. Voy a seguir explorando un momentito, porque por aquí arriba... Normalmente había un secreto... Había un anillo por abajo en esa zona. Pero ahora abajo no va a estar. Podría comprobarlo por salir de dudas, pero imagino que si han puesto un anillo lo han tenido que poner por arriba. O algo. Al contrario que normalmente. Estoy haciendo aquí... Malabares. En los bumper, que no es una cosa recomendable. Las interrogaciones siempre me están resultando cambio de personaje. Sonic y Knuckles. Ey, espérate que ahí más arriba hay más cosas también. Pero no tengo a ningún Tails para poder volar. Voy a hacer el secreto normal. Y seguro que ahora no va a haber nada. Porque por supuesto que no va a haber nada. Míralo. Aquí había anillo, ya no tengo anillo. ¿Por qué odiáis mis anillos? No me vale saberme alguno de los secretos viejos. Ahí arriba hay un cambio de personaje y me gustaría. Sonic no me da la movilidad necesaria para la victoria. Necesito movilidad vertical. No sé por qué sigo entrando a esto. Visto una vez, vistas todas. Tengo escudo, tengo deto. Mátame. Estos bonus son un poco inútiles. Aunque los originales te desbloqueaban cosas, por lo menos. Vamos por aquí, ¿por qué no? Si está claro que anillos no voy a encontrar ninguno. Vamos a llevarnos bien. Sonic hazlo tú por si es un cambio de personaje. No, es un escudo de mierda. Quieto, creo que he visto algo. Knuckles, te necesito. Vamos a coger cosas ya que estamos. Pero me parece haber visto un anillo. No estoy loco. Mierda. ¿Puedo volver arriba? Sí. Creo que ahí hay un anillo. O tal vez lo haya flipado y he confundido las luces esas que hay con algún anillo. De hecho, aquí abajo he estado ya. El monitor está roto. Doy tanta vuelta que... Ah. Ok, pues nada. Me he confundido, supongo. Estaba seguro de haber visto un anillo. Sonic, deja de rebotar por ahí. Que distrae. Gracias. Si ya estaban escondidos los anillos originalmente, ahora te puedes morir. Me refiero a los anillos grandes. Anillos normales tengo una colección. Me gustaría escalar esa pared. Pero esto me hace rebotar. Tengo un plan. Ya verás. Utilicemos las mecánicas del juego. Toma. Kill. No ha sido potra. Quiero explorar todos los recovecos. Nah, no hay nada. Jo. Juego, recompénsame. Dame anillos. Quiero ver las fases especiales nuevas. Esto a lo mejor voy a tener que volver otro día cuando me sepa las localizaciones de los anillos. O a lo mejor... A lo mejor... Espérate, se pone un sarchetos. Imagino que se podrá meter luego, cuando me lo pase, el típico modo de bug este para poder atravesar las paredes. A ver, ¿dónde han escondido los anillos? ¡Que sabe Dios! Me sigue encantando Eggman. Bailando ahí. Aunque la pantalla es un poco más violeta ahora. Anda, mira. Si os fijáis lo de la máquina de palomitas es Sega Sonic. Popcorn. Y Sega Sonic es de donde han sacado a Mighty Array. Así que mira. Le están haciendo referencia a la referencia donde los han sacado. ¿Dónde podría haber anillos? Si yo fuera un anillo, ¿dónde me escondería? Piensa Knuckles, joder. Que tú eres el cerebro del equipo. Ahí te escondería. Con mucha probabilidad. Si fuera Tails, a lo mejor podría llegar hasta allí. Sube. Eso es. No, ahí eso es un looping. Me cago en. Hay sitios que investigar serán investigados todos. Esto todavía continúa para arriba. Bumper, subirme para arriba. Que sé que queréis. Volar como un Knuckles. Me ha fallado. ¿Y si simplemente reboto no será más fácil? No, no lo es. Esto es el camino de arriba. Estoy subiendo aquí, forzando... Intentando forzarlo, pero no me está saliendo. Casi. ¿Sabes qué? Me estoy complicando la vida para nada. Pero para nada. Ya está. Bueno, eso de ya está es relativo. Perdió los anillos, pero no he perdido esto. Busca cosas. Busca. Qué bien me vendría Tails en esta partida. Creo que esto no es normal. Pero da igual. Atraviesa las paredes. Set point aquí. Estoy en la ruta de arriba. A ver si aquí han escondido cosas. No me dejo atras de velocidad. Que precisamente lo que quiero ahora mismo es ir lento. Para mirar. Cambiemos de personajes. Sonic y Rai. No me gusta. Tails y Rai. Si no puedo explorar así... No puedo explorar de otra forma. Intentaré conservar este equipo lo más que pueda. Teletransportémosnos. A ver si vemos alguna cosa. ¿Esto te puede meter a los bonus? Qué interesante. No me importaría conseguir un escudo. Si consigo un escudo... Chetos es igual a malo. No sabéis de lo que habláis. Los chetos son buenos. He conseguido un escudo. Me vale. Me dejo matar. Mátame. Sigamos goligmeando. Llevo ya 7 minutos. Al final he vuelto aquí. Vamos a coger el camino que iba a coger inicialmente antes de que la partida secreta... Me cortara el rollo. No he visto ningún anillo. Atrasando las paredes ni nada. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos jugando, señores? Aquí hay otro cambio de personajes. No voy a cambiar de personajes. Tengo a los dos que más movilidad tienen. Para explorar cosas. Así que ni de coña. Tiene que haber algún anillo en alguna parte, ¿no? Vamos. ¿Te han puesto un anillo por partida, a lo mejor, para no poder transformarte muy pronto? Sigamos entrando por rutas alternativas. Pero se me va a acabar el tiempo. Debería irme planteando ir a por el jefe. No estoy ni escuchando la música, por Dios. De lo estresado que estoy para buscar anillos. Esto es un sin vivir. ¡Oh! ¡Oh! Por fin. Tenía que haberlo hecho con Rai para ver su modelo. Maldita sea. Veo el anillo y me emociono. Vale. Nota mental. Anillos más importante que bolicas. Es como... Es como el penúltimo mapa. Pero cambiado. Son versiones difíciles también. La estética es la del último mapa. La del penúltimo mapa. Que era un mapa bastante fácil. Pero lo han cambiado muchísimo. No sé por qué no he saltado para allá. Y... Más complicado esquivar las bolitas. De pinchos. Sin embargo, esta mecánica de... ¡Uy! Saltar y coger. Sigue estando. Primero anillos. Necesito mucho tiempo. Me ha pasado algo raro con los gráficos ahí. Nota mental. La velocidad no siempre es buena. Vale. Ahora ya hemos vuelto hasta el principio. No es tan larga esta partida comparada con otras. Y aquí... Tengo un recorte. Esto a 3 de velocidad. Que no hay ninguna barrera. Por los laterales va a ser chungueras. Esto va a ser complicado. Coge el tiempecico. Y los anilletes. Pero voy a tener que empezar a recortar en las curvas. El mapa ya está visto. Por aquí no era. Acabo de coger el camino largo. Así consigo que se aleje más la cosa de alejarse. Mi estrategia no tiene ningún fallo. El sistema es perfecto. No le podéis encontrar fallos al sistema. Dejadme hacer que yo es lo que estaré haciendo. Ahí estamos. Tercera velocidad. Vámonos a tomar por culo. Que no hay ninguna barrera casi en los laterales. La única que había la he conseguido rebotar en ella de suerte. OVNI, ven acá para acá. Pero ya. Eso ha estado cerca. Menos mal que he cogido anillos a casco porro. Y aún así me van a faltar. Porque esos dos fallos me van a costar la vida. Deja de correr. Ven aquí un momento OVNI. Si solo quiero hablar. Solo quiero hablar. Espérate. Espérate. Eso ha salido un poco de la nada. Cuesta verlos. Ven. Ven. Madre mía. Lo cerca que ha estado eso. Ok. Y ha sido un poco de suerte. Pero tenemos cosa de tener. Dos esmeraldas en la primera fase de... De Casinópolis. Qué... Mal. He intentado explorar. Pero eso lo han metido en una ruta alternativa. Así sin venir a cuento. Sin estar realmente escondido. Solamente tienes que meterte por la ruta alternativa y lo ves. Y esto ya es casi el final de la partida. Aparte no me queda mucho tiempo. Vamos para adelante y ya está. Mira. Ah no. Ray. Quería verle triste. Pero ya dudo que encuentre más anillos. Así que vamos para adelante y ya está. Ray. ¿Quieres hacer el jefe? Que tú no lo has hecho este jefe nunca. Vamos. Vamos. Los jefes no cambian, por lo que parece. Aunque... Demuéstrame que me equivoco. Haz algo nuevo, enemigo. Ray para este jefe va a ser buenismo. Uy. Hostia, me voy a parla. Con lo de volar. Este juego es cojonudo. El Sonic Mania está diciendo que el juego es buenísimo. Es como un Sonic viejo. No puedo volar bien con Ray. Si llego a la parte izquierda de la pantalla, deja de planear. Aún así es útil cuando tienes que saltar las cosas estas. Los misiláceos. Tengo que aprender a manjar a Ray. Es raro de manejar. Y la canción esta es una de las mejores. La de los... Egg. ¿Cómo se llamaban? Los Egg. Braves. ¿Cómo se llamaba? Los enemigos. Esto lo he olvidado. No, los Heavy. Mierda. ¿Cómo se llamaban? Los Boil. Heavy. Boiler. Mierda. Algo así era. Se me ha olvidado el nombre. Al final me he quedado sin anillos. Pero bueno. He tenido que comer el último misil. 10 minutos 24. Han quitado el límite de tiempo. No me lo puedo creer. No estaba prestando atención al tiempo. Eso es bueno. Sobre todo en este modo que es técnicamente más difícil. Y también que he perdido todo el tiempo golimmeando buscando cosas. Fantástico. Han quitado el límite de tiempo. Porque era una de las cosas que más peor me caían del Sonic Mania. Esta canción es la mejor, sin embargo. La canción de los Heavy Heaters estos, o Boiled Heavies o como se llamen, era buena. Pero esta es la mejor. La segunda parte de... De la televisión esta. De Estudiopolis. Me gustaría tener un Knuckles para escalar eso. Pero bueno, me tendría que fastidiar. Oye, bicho. No me saques fotos. Respeta mi privacidad. ¿Por qué no manejo a Tails? Que es más fácil volar con él. Tails, te ha tocado explorar. A toma, pues algo. ¡Wiii! No llegamos a ninguna parte, pero bueno. Esta canción es buenísima. No sabía que te podías quedar aquí parado. Tails me va a venir súper bien para esta partida que hay mucha exploración vertical. El problema es que con estas plataformas de aquí, que Rey me va a hacer que se caiga al suelo, gracias Rey. Es donde estaban los secretos ocultos. En el modo normal. Aquí, vete tú a saber. ¿Dónde pueden estar? A lo mejor aquí los han metido por el camino de abajo. Golimeemos. Dame arco. Uno. Otro. Cinco anillacos. Y dos siete. Maravilloso. No, no quería seguir bajando. Esto, sin embargo, ya puede que sea malo. No explorar esa zona de ahí arriba. Puede que hubiera algo. ¿Dónde estarán los secretos? Ah, esto es Let's Go, los mensajicos. Voy para allá enseguida. Mierda. Necesito que aterrices en el suelo, Tails. Para dejar de rebotar ahí, para explorar la parte de la izquierda. Bueno, no las están todas conmigo. Aterriza. Aterriza. Ya, 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 ya. Vale, ya. Para, para. Gracias. Mierda. Estoy atrapado en un bucle sin salida. Algo por aquí que nos conocemos. Me temo que esto va a tardar bastante porque quiero explorar. Esto no es explorar. Esto es dejarse llevar. ¡Aplauso! No puedo. ¡Oh! ¡Oh! Nunca había visto el mensaje este. Sabía que había varios mensajes. Pero estaba el de Locon, que era de la... Megadrive, me parece. Puerta hacia el verano. Dorin to Sun. ¿Esto estaba ya antes? Gracias. Fotos. No recuerdo el monitor este. ¿Nunca fui por esta zona? Y esas cámaras son de mentira. Me siento confuso. No quiero cambiar de personaje. Me temo. Estoy en modo chetos. De fácil. De utilizar... This is cool. Esto es guay. Dar vueltas. Sin sentido. Vaya secreto más por que sí. Puede que ahí me parece que había un anillo. No puedo seguir el ritmo de la partida. Necesito golinear. Déjame explorar cosas. Ahora enseguida hago lo que quieres que haga juego. Vale. No hay nada. Ya está. Ya está. No ha pasado nada. Mirad. ¡Uy! Velocidad y eso. Salvo cuando me quedo aquí atascado. ¿Pero sabes qué? Quiero mirar por aquí. Ya era demasiada velocidad para una vez solo. No me hagas hacer estos cambios gravitatorios extraños. Vete y busca. Vale. Ahora sí continúo hacia donde quieras. Pero es que... Me da algo si me veo que me he dejado alguna parte. Sin explorar. Ya me he comprometido a venir por aquí. Vamos por aquí. Es que los anillos están en sitios... Mucho hongueras. No caigas. No caigas. Que siempre caigo ahí. Vale. No hay absolutamente nada aquí arriba. Puedes caer. Ahora sí. Este era un sitio donde había... Uno de los secretos. Esa plataforma sí que es nueva. Esa plataforma de ahí es nueva. Porque aquí es donde había un anillo secreto. Y tenías que hacer malabarismos... Matando a tres enemigos. Y rebotar de uno a otro y del otro al uno... Para llegar hasta aquí. Para poder llegar arriba. Que era donde estaba el anillo secreto. Y por supuesto ahora ya no hay anillo secreto. Malditos sitios antiguos de anillos secretos. Y ya no tenéis... Vamos a suponer que por aquí hay algo entonces. Seguramente estarán por la ruta de abajo. Los anillos secretos o algo ahora. No me hace falta escudo. Ni me meto para allá. ¿Dónde andarán? Intento cuando se mueve así rápido buscarse algún anillo o algo. Pero no veo nada. Por abajo a lo mejor aquí hay algo. Pero los han escondido bien. Voy a seguir por aquí a ver hasta dónde me llega. Hasta ninguna parte en principio. Seis minutos y pico ya de partida. Pero bueno. Ahí hay cambio de personaje. Nada, venga. YOLO. Tails y Knuckles. Fíjate, la mejor combinación que podía esperar. Escalar paredes y volar. Eso me viene bien. Lo que pasa es que es el jefe ya. Knuckles te ha tocado a ti, pijo. Por lo menos he encontrado una. En la primera partida. Ninguna en la segunda. Ningún anillo. Oh no, qué calos que hace. Baja para acá. Tengo a Tails porque estoy haciendo esto. Es normal, pudiendo volar. Ay Dios, los rayos. Ah, simplemente era que te pegaban. No recordaba ya ni qué hacía. Pues ahora, Tails. No querías tu protagonismo. Toma protagonismo. Buen trabajo, sin embargo. 270 anillos. Con la tontería nada más que ir volando explorándolo todo. Como tiene tantas rutas. Y todas las rutas tienen que tener anillos. Me llevo más anillos que un tonto. Pero superado está. Pero no mis esmeraldas, mis queridas esmeraldas. Y estoy superando las fases secretas a la primera. Mira, imagínate si las tuviera que reintentar una y otra vez. Pa' morirnos. Y esta fase no es fácil. Lo bueno es que puedo volar. Ouch. Gracias a Dios han puesto eso ahí. Vamos a no hacer lo mismo otra vez. Eso mismo, efectivamente. ¿Dónde están mis anillos? Gracias. Modo fácil. Súbeme. Ya está. Ya está. Joder, con las aspas esas. Cómo me gusta. Míralo. Han puesto... Los secretos están ahora en zonas en las que solo pueden llegar ciertos personajes, me parece. Aunque ahí creo que puede llegar Sonic también. Ok. Ok. Hay que explorar todo. ¿Por qué estoy haciendo todas las fases con Tails? Ah, vale. Esta fase la recuerdo como era originalmente. Ahora, a ver. Esta fase me costó mucho la original. Ok. ¿Eso qué es? Un rebotador. Mecánicas nuevas es automáticamente malo. Creo que solamente puedo rebotar hasta la cosa esa con la segunda velocidad. Boing, boing. Pero no he conseguido los anillos, así que me fastidio. No metáis mecánicas nuevas que me pierdo. Dame mucho tiempo. Oh, no. Es obligatorio hacerlo, además. Por suerte solo hay que coger uno, no los dos. Hostia. Mira qué estrecho es esto. Un momento. Que no es para acá. Dame tiempo. Me hace falta. Dame mucho tiempo. No, no, hostia. Están complicando las fases. No llegas hasta la plataforma. Pues ahora sí que tengo que repetir fases. Se han complicado más también, desgraciados malas personas. Qué interesante concepto. Baja, baja, baja. Anda, baja. Pues mira qué bien. No va a haber transformaciones para mí. A lo mejor luego me meteré en modo normal para ver las transformaciones de Ray y Mighty si tienen. Porque va a ser para verlo. Ah, no recordaba eso. Creo que han metido algunas pequeñas modificaciones. Esto, sin embargo, sigue estando en el mismo sitio. Pero antes era un escudo, creo. Ahora el escudo lo han puesto antes. Ahora hay que aprenderse los niveles de nuevo. Lo que mola es poder manejar a los personajes que quieras. Lo que pasa es que no son los personajes que quieras, son los que te dejan el juego. Ok, Tails. Ahí tenías que haber volado. Ahí casi tenemos un problema grande. Hemos tenido un problema de comunicación para empezar. Yo quería que volaras, pero no has volado. Aquí puede haber... Abajo... Tal vez algún anillo. Ah, tengo que explorarlo todo. Y esta partida no es la que se preste más a tener que explorarlo todo. Vamos a no ir por ahí. Vamos a no ir por ahí. Eso va a ser muerte y punto. Nada más. Dudo que hayan puesto un anillo ahí a lo loco. O que haya algún camino siquiera. Vamos a no intentar innovar. Vamos a no reinventar la rueda. Las cosas están bien como están. Y ahora... Imanes. Me pregunto si... No dejo que... Si pierdo el imán... A lo mejor... Joder, ¿cómo demonios me las he apañado para que me dé ese objeto estático trepetes? A lo mejor puede haber algún anillo por ahí. Por abajo. Por la ruta de no usar el magnetismo. Porque lo normal es sí usarlo. Tengo la duda. Me la tengo que quitar. Como han quitado el límite de tiempo, oye... Los únicos que van a pagar el pato son los espectadores. Porque vamos a tardar más tiempo, pero... Esto es el camino por el que ya venió, ¿a que sí? No tengo sentido la orientación. Llévame, perdón. ¿Pero no había otro camino por abajo? ¡Ah! Siempre había pensado que había otro camino por abajo. ¿Izquierda o derecha? He ahí la cuestión. Va a ser derecha. Me acababa llevando para acá. Creo que nunca cogí ese camino. Bien, aquí es donde la cosa se abre. Aquí es donde puede haber caminos secretos para Tails o Knuckles. Que hayan decidido poner anillos para recompensar esta vez. Au. Knuckles, te va a tocar a ti. Porque aquí las paredes van a ser buenas de escalar. Ok, ok, me vale. Esta combinación me sigue valiendo. Ahora, si te apetece rebotar... No tienes que rebotar así. Eso está bugueado. Eso te hacía rebotar hacia la izquierda al camino que hay ahí arriba. Knuckles, ¿te apetece hacerlo a ti o...? Espérate, tengo una idea. Tenías que llegar aquí arriba, que te llevaba aquí. Para al final volver a cambiar de personaje, pero no ha funcionado. Vale, no hay nada nuevo ahí arriba. Ahí es donde podían haber metido el anillo. Y confiaba que lo hubieran metido ahí. Pero va a ser que no. Knuckles, tú. Me da miedo ir con el otro. Es nuevo, no sabe lo que hace. Tú, sin embargo, está claro que sí. Comerte a los enemigos. Pero va a haber muchas zonas de escalada por aquí. Cambio de personaje, no gracias. Sin embargo, ir por aquí arriba... ¿Podría darme algún resultado beneficioso? ¿Tal vez? ¿No? ¿No te apetece? ¿No anillos? ¿Qué es un anillo? Mierda, bomba. Hay que explorar todos los recovecos, me temo. Nada, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo otra vez. Escalame todas las paredes que veas. No te dejes ninguna pared sin escalar. Y ya que estoy, podría aprovechar la altura para coger esos descarados anillos que a lo mejor te llevan alguna cosa. Puestos a posta para ti. Venga, ponme, ponme algo. Dame algún anillo grande. Si no te cuesta nada. Mala pinta tiene esto. Eso creo que era muerte. No va a haber nada. Y toca jefe ya, maldita sea. Rai, ¿tú puedes pegar cuando estás en modo flotar? No, la respuesta es no. La respuesta es un rotundo no. Pues a ver, Knuckles, tú te encargas. No puedo escalar ahí tampoco. Eh, ahora tendremos que hacer el jefe este en modo lento. A estas alturas ya estaba con Super Sonic matando a los jefes. Y que todo fuera injustísimo. Oye, ese rebote ha sido un poco injusto y raro. ¿Quieres venir pa' acá? Acércate, que te pegue. No cuando estés electrificado. Rai llega. Mecánica de Knuckles, Knuckles salta menos. Siempre se me olvida que Knuckles salta menos, pero puede planear. Así que Rai, otro jefe para ti. Hala, ¿por qué no? Chupando cámara. Nada más que tú. Afán de protagonismo mucho. Pero saber hacer poco. Nada más que robar muertes. No he manejado a Mighty una mierda que está cheto, que es invencible. Ahora, técnicamente no he muerto aún. Solamente en los bonus. Eh, Knuckles. Lugar incorrecto. Digo, voy a cambiar de personaje y voy a empezar deslizándome, que empezamos mirando hacia la derecha. Pues no era cierto eso. Ahora tengo a Rai, fíjate. Ahora puedo manejarlo. Ahora puedo manejar a Mighty. Lo bueno es que ahora las interrogaciones sí que serán... Desbloquear a Knuckles. En lugar de interrogaciones per se. Vale, nota mental. No es el mejor personaje este para intentar ir por la zona de arriba. Porque puedo caer como las piedras a través de la basura. No habrá ningún anillo por aquí, ¿verdad? No, eso es muerte. Gracias, Rai. O sea, Mighty. No, sí, Rai. Algún día distinguiré. Espérate un momento. Tengo que hacer una cosa importante. Mira cómo va Mighty. O sea, Rai. Por las... Por las... Por las cosas estas. Aquí podéis poner un anillo y no pasaba nada. Como idea. De hecho, solía haber uno en una zona parecida a esa. Tu, 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 tu. Sin prisa. Vamos a romper esto. Joder, esto te hace rebotar de una forma exagerada. Eso no lo han cambiado. Y listo que salgo. Qué salto ha sido ese. Eh. Ahí hay cosas. No es ningún anillo secreto, pero oye. Son anillos de estos para que no me los quiten. Ahí arriba puede que esté Knuckles Ouch, adiós anillos Esto es peligroso Muchísimo Mighty, te voy a manejar aquí Que a ti te importan menos Los daños, salvo la electricidad Aparentemente No Knuckles Bueno, pues Tails y Sonic Como odio Las cosas estas que te hacen rebotar Es un descontrol Cuando debajo está el barranco Otra interrogación Juraría que ahí me saldría Knuckles ¿He perdido a Knuckles para siempre? No, le puedo volver a rescatar ¿Verdad? ¿Hemos perdido a Knuckles? ¿No Knuckles? Me he quedado sin mi Knuckles Intento en la dirección equivocada Decisiones Demasiadas decisiones aparentemente Vamos a ir por aquí Vaya, ¿cómo estamos? ¿Dónde estáis anillos? ¿Cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo? He decidido que por aquí Solían estar por abajo los anillos Intentar ir por arriba lo que pueda ahora Tails ¿Puedo cambiar a ti aquí? Easy Por suerte No sirvió de nada ¡Hala! Nos aguantamos Vamos para abajo Ah, coño Que esto es de los que te puedes agarrar Vale, eso no sé que pensaba que me iba a dar ¡Eh, eh, 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 eh Ah ¿Por qué no secretos? Dame secretos Dame cosas Y tú muérete No Cuidado con eso Que ahí está la muerte cercana De esta forma, por ejemplo Me devuelven al antiguo checkpoint Adiós, Tails Odio los rebotadores esos Sabía que me lo iban a liar Y además no se me ha guardado el progreso Tú sigues vivo Ray, tenemos un problema de comunicación ¿Por qué te vas a fallar? Sin prisa Vamos a matar al tonto este Y vamos a intentar agarrarnos al palo Y... ¿Se puede ir para allá? No se puede ir para allá Sí se puede ir para acá Uf Si ves algún anillo Decirlo cuando ya sea demasiado tarde Para poder cogerlo Cuando lo quiera ver ¡Oh! Mighty Ray No me parece mal Algo secreto Dame cosas secretas No, no quiero cambiar de personajes Aunque solo me queda Sonic Me quedan los del Sega Sonic ¡Ey! No, 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 no Ahora sí me venía bien hacer esto Mighty, tú eres invulnerable a los proyectiles Te ha tocado Lo hemos echado a suerte Si entro en los bonus Puedo rescatar personajes Se me ha olvidado Que puedo rescatar personajes En los bonus Ahora había dejado de entrar Porque ya no me valía para nada Pero ahora sí me vale de algo ¡Hala! Qué puntería tengo Soy inmune Con Mighty A los pinchos ¿Te lo puedes tú de creer? Míralo Me dan igual Ahora Debería hacer la mecánica del jefe Y pegarle con los pinchos y tal Mighty está rotísimo No te lo quiero decir Pero están muy rotos Están muy chetos Míralo Rebutan los pinchos Eso no ha valido La araña está de todas formas Así es tan bugueada Como siempre Ahora es cuando A lo mejor es que le pego Cuando está muy bajo El escudo eléctrico Creo que me hace invulnerable A la electricidad también Que me tira el jefe Nunca llevo a tiempo ahí Si tuviera Con el escudo eléctrico Son imparceles pindas ¿A dónde estamos yendo? Ha colado Ha colado Ha contado Míralo Pinchos Me da igual Quita de medio No puedes hacerme nada Tengo escudo para siempre Soy literalmente inmortal Con Mighty Y escudo eléctrico En este jefe Es la mejor combinación posible Sube un poquito Porque sé que no te vas a llegar Si no lo hago Ya está Hombre Vas a terminar una partida Tú Mighty ¿Qué te parece? Yo creo que todavía no he llegado A ver los finales De las partidas Bien Pero dos estupendas muertes Y bonus Que no tengo Y esto es nuevo Han metido nuevas transiciones Entre partidas Eso lo metió En una actualización Hace poquito Uff Esta partida No me super mega emociona Pero teniendo a Mighty Que puede romper Cosas Puede que pueda romper El hielo Te gusta mucho El color verde Han puesto Recolor De todas las partidas De verde Ahí abajo Como la textura Distinta Parece que podría haber algo Míralo Puedo romper Eso Ahora No debería hacer El piso Tom pato Un momentito Vamos por abajo Vamos por la ruta De abajo Hay que investigar ¿Qué hace ahí? Un escudo del agua Míralo Ahí hay algo Ajá Esto tiene que ser un anillo A lo mejor Originalmente Era un anillo Pero tú dame anillos No preguntes Tú dame cosas Tú dame Anda mira No había mirado nunca Hacia arriba Anillo Mighty Te toca a ti Hacer esta partida Que no me super Ilusiona Habrá que hacerla Con llegar a la velocidad Dos me vale No tengo prisa Por aumentar Hasta velocidad Tres Lo que necesito Son anillos Todos los posibles Oye Si cojo eso Pues tampoco está De más Pero necesito Los tiempecicos Eso es Ahora lo estoy pillando Eso no hace falta Que lo coja Es tontería Madre mía Qué miedo me da Tener que rebotar En esas cosas Velocidad 2 Ahora es cuando Ahora voy a intentar Hacer los giros Lo más cerrados posibles No quiero llegar A la velocidad 3 Literalmente no quiero Ay Dios mío Esta es la vuelta Este estamos haciendo Ya el looping Tengo que intentar Recortar donde pueda Para pillar más rápido A eso Y la velocidad 3 Está a punto de llegar Y de hecho La acabo de forzar Yo con el upgrade Que no sabía Que estaba ahí ¡Mama! Esto se maneja muy mal Muy raro Ven, 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 ven No corras, no corras, no corras, no corras Ya, ya, uff Ok, ese upgrade La flechita hacia arriba Si hubiera sabido Dónde estaba antes Hubiera sido esta una de las partidas más fáciles de hacer Por conseguir el nivel 2 rápido Me hubiera dado mucho Mucha ventaja para llegar rápido ahí Pues mira Mighty ha sido el personaje adecuado Para esta partida Sin duda Porque hay muchas cajas de esas de romper Donde pueden meter cositas Que si lo querías hacer originalmente Me parece que necesitabas el escudo de agua con Sonic O... Te hacía falta algo No recuerdo el qué Ahora Si llevaras de compañero a Knuckles Ya Lo petamos Ahora que lo pienso Mighty y Rey También aparecían en el... Mentira Mighty No Rey Aparecían en el Knuckles Chaotix Este de la... De la Mega Drive El Knuckles Chaotix Podría fijarme si la letra está disponible o no está disponible Pero bueno Yo... Mighty Digo Rey Joder los confundo Van de la mano siempre Van los dos junticos a todas las partes No los distingo Eso ha sido un fallo de las físicas Interesante que me ha dejado pegado al bloque de arriba Ahora voy a tener que esperar otro ciclo más Sube Sube mejor Vamos a llevarnos bien Casi Plataformeo sencillo Vamos a no... Morirnos a... Joder Qué susto me da la... La cosa esta Hay que explorar Y hay que coger todas las ventajas posibles Así que... Botas de velocidad Vamos a no aprovecharlas Porque voy a ir lentico Ok Sé donde pueden meter algo aquí Espera 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 Algo han metido Rescatar personajes Pero no sé si esta es la posición para llegar hasta ahí ¿Cómo demonios vuelo contigo? Creo que a lo mejor se llega desde otro lado A lo mejor necesito a Nakel O algo Que precisamente no lo voy a tener Porque está muerto Mis dos personajes Que preferiría tener aquí ahora mismo para movilidad Están los dos fiambres Ahora sí necesito un bonus Oh mierda Sonic No me he dado cuenta de lo que estaba cogiendo Vamos a esperar Se puede ir por abajo aquí Pero no sé si por arriba Ok Vamos a no hacer eso No sé si me dejarán ir por arriba también Aplasta Aplasta Dale ahí fuerte Venga Eso es No parece que haya nada más por ahí Y no me dejan ir por arriba Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí Por ejemplo Este me parece los que menos me sé No me gustó mucho para empezar Mmm Ok Así que tampoco lo exploré Una exageración Ahora que tengo a Mighty Y puedo aplastar las cosas A mi voluntad Será un buen nivel que explorar Oh Oh No Déjame entrar ahí Porque siempre están fuera de mi alcance Los aliados Dejarme rescatar aliados Los necesitos son vidas Aparte son los dos de exploración Oh vamos Espera, espera, espera ¿Eres invulnerable a la sierra? Maldita sea Mighty está chetísimo Nada más que por eso Para este modo Para que no le peguen Mira Ah, pinchos Me da igual Nope Dime que todavía están las estrellicas Gracias a Dios Necesito aliados Joder Que siempre me lo salto esto ahora Dame un Tails Si puede ser Knuckles No me quejo Puedo escalar paredes Y si me das a los dos Ya lo petamos Me voy a esperar A la siguiente vuelta Tiene el límite de tiempo Se tira para abajo el solo No lo puedo alinear ahí súper bien En línea recta Bueno, tengo a Knuckles Knuckles es bueno En general Pero para este nivel también Ahí me vendría bien Para escalar Pero no creo que haya nada más Que ese cambio No Quiero subir por arriba Bueno Estoy en el bucle infinito Y aquí podría haber cosas No Esto ya era el final Creo Tails Vuelve a mí Buenismo Buenismo Con Mighty Porque entonces va a ser una risa Te hago la contra Como sea así ¡Guau! 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 ¡Pamear y no echar gota! ¡Acojonante este tío! Lo tuyo no es ni medio normal Voy a forzar a que Sonic sea el que le pegue Ya verás Vaya Me puede aplastar ¿Se la he roto? Vale, igual Ven aquí, anda Pégale a esto Estás un poquito cerca Más de lo que me gustaría Pero Vamos a hacer la mecánica Como hay que hacerlo No forzando al jefe Como hice la vez original Pégale a las cajas Pero tienen que ser a las metálicas No a las de madera Hazme el favor Esta Esta es buena Estás un poquito cerca No me gusta que me acosen Y no llego Porque recula demasiado rápido Mi método seguro que es mejor Sonic Pégale Pégale con los frames de invencibilidad Sonic Sonic Eso es Pégale con los frames de invencibilidad Le controla la mente Oh Hará eso el robot ¿Ves? ¿Ves? Nada tan difícil Sonic Joder Que no estás a lo que estás Uy Vamos a ver la pantalla final de Mighty Que aún no lo he visto No hay motivo para jugar al modo normal Teniendo el modo este De poder cambiar de personaje Le mete Uh ¿Por qué he cogido esto antes de empezar el nivel? Que lo voy a perder Es Mighty Tampoco sé que esperaba Si se conservan los anillos azules Ahora al empezar el segundo nivel Guay Creo que eso antes no se conservaba Y desperdiciabas la recompensa Cámbiame de personaje Aquí Mighty Creo que no va a servir tanto Rai ¿Por qué no? Busca anillos Y tampoco he visto las... ¿Sabes qué? Habiendo pinchos Siempre es útil Mighty Pero esperaba que me dieran A lo mejor a Knuckles Para poder escalar por las paredes ¿Sabes qué? Mighty a lo mejor si hubiera sido útil aquí Vaya Creo que te toca cambiar según el orden de abajo Podría ser Pensaba que sería de azar Porque el símbolo del monitor Que han cogido Es literalmente el símbolo de los monitores Que hay en el multijugador De... Cambio de sitio Entre personajes de forma aleatoria Bueno, aleatoria Solamente eran dos Puede ser que siga el orden No estoy seguro La interrogación por lo menos No sigue ningún orden Porque me ha cambiado así al azar Dame algo secreto Mighty, ven aquí un momento Tengo una duda existencial Rai, joder Los confundo En mi mente son uno Eso no era lo que quería hacer Pero cuando me he salido de la pantalla Creo que he dejado de planear Suele para arriba Ahí puede haber algo No puedo planear fuera de cámara Se me corta el planear Y quiero ver que hay ahí Más allá... Ah, solamente es un anillo azul Vale Podría ser algo Yo que sé Ese escudo me vendría bien de fuego Olvidémoslo Tails ¿Quieres unirte a nuestra fiesta o no? Dame una semana para llegar hasta ahí arriba Vamos Tírale, 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 tírale Ahí está Esa es la buena Vuelta abajo, equipo Ahí os he visto La siguiente a Las Vegas Que nos forramos Nada por arriba Madre mía Buscar anillos Nunca se me ocurrió hacer eso Mala idea Hola, Sony ¿Cómo vas? Bien veo Necesito a Tails para explorar mejor Mejor Intentaré coger intercambios de personajes Ahora sí Porque necesito un Tails La movilidad vertical aquí Es súper valiosa Mira, por lo menos tenemos a Rai congelado Anillos No, anillos Ah, mira Justo No va por orden Me ha tocado Mighty Y debería haber tocado Knuckles Así que Eso es al azar Como imaginaba Aquí deberían meter algo Porque creo recordar Que no había nada La primera vez Mejor tenía que haber llegado Hasta arriba Pero ya hemos visto Todo el mundo congelado Con la interrogación Se cambió el orden Mucha casualidad sería Yo que sé No seguía un orden establecido Pensaba que a lo mejor Puede ser Puede ser Porque pensaba que seguiría Un orden establecido Los iconos del lado Que sería siempre Sonic, Tails Knuckles en tercera posición Y Mighty, Rey Cuarto y quinto No sé en qué orden irían Supongo que Mighty, Cuarto, Rey Y quinto Pero no Porque están Knuckles Antes que Tails Así que Puede ser que Con la interrogación Se cambie el orden Así que Knuckles Nos debería tocar después Otra vez Lo bueno es que Aplastar cosas Siempre es bueno Aunque quiero a Tails Me harían falta Dos intercambios más aún Esto podría hacer Que esto cayera más Me molaría Pero vamos Que yo busco No tengo a ninguno Para volar No puedo llegar hasta ahí Ok Me he cargado el salto Cuidado 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 Estaría alguno Para volar Me estoy saltando Una cantidad de zonas Que podría explorar Knuckles Pues puede ser Que tengáis razón La interrogación Me cambia el orden En la que van a Aparecer la gente Pero tengo a Knuckles Knuckles también es valioso Mira todas las cosas Ahí secretas Que podíamos estar Explorando Y sin embargo No me van a dejar Sea posible Volemos por las alturas Pero Si recuerdo esto Debería ser el final De la partida Efectivamente Otra partida Sin nada Oye no me toque Las cosas de tocar Sea posible Te han recoloreado Samurai Pero que te han recoloreado A ti también Bueno Samurai Ninja Raro Genérico Japonés Y ya está Estúpidas Estrellas Con la que las odiaba En la última partida Del Sonic 2 Y no han cambiado Y mis anillos ¿Dónde se han ido? Oye que necesito Anillos para vivir Ahí estaba el problema Adiós Knuckles Otra vez No podemos tenerlos A todos vivos Tails Pégale tú Dile algo Y Tails Sé que no puede morir Porque lo necesito Para explorar ¿Por qué he intentado Saltar? Rai Te toca a ti Sacrificarte por la humanidad Tails No puede morir Mighty Mighty Que tú eres invulnerable A todo He perdido a todos Los personajes aquí Con las putas estrellas Que no podía haber cosa Que diera más asco Que las estrellas Esas que rebotan Los pinchos Y no los ves De repente Se ha puesto La cosa peliaguda Bastante En un solo combate Contra jefe Que no he podido Coger bien los anillos Ahí podríamos haber tenido Un problema gordo Vamos Mighty Pégale No seas así Pero la historia Se repite En un ciclo sin fin Hostia Ah no Pensaba que me llevaba A la otra partida Stardust Stardust no es tanto problema Stardust casi no ha cambiado nada A la planeta de colores No le noto el cambio Tails Te he mantenido vivo Sacrificando al resto de aliados Nada más que para que me pudieras explorar Así que explora Consigue esmeraldas Que la muerte de tus aliados No cae No sea en vano Eh No me dejan volar Después de hacer esto Mighty va por allá Lo suyo haciendo sus cosas Dejémosle Él sabrá lo que hace Anillos ¡Anillos! Dame anillos Busca Busca el anillo Tails Está por ahí Solo tienes que Buscar más Busca mejor No sé ni dónde estoy ya Por aquí Pues por aquí vamos Ouch No acabo de volver Va da igual El anillo estará por aquí Lo vuelo No He vuelto a la zona típica De siempre Ea No me gusta esta mecánica Nada en absoluto No, 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 no Que estás ya yéndote de bares Por aquí Ahora los láseres me van a afectar Porque voy a moverme en vertical Más que en horizontal Nunca me pasó la historia de Tails Pero la historia de Tails es la misma que de Sony Básicamente Tiene que haber algo por ahí atrás No puede no haber nada Anillo En alguna parte habrá alguna cosa Todo esto merecerá la pena Ouch Estoy seguro de ello Vamos, no mentiría yo No tengo En esta partida Así que no tengo ni idea Dónde puede haber cosas Voy a suponer que por el camino de arriba Pero vamos Porque me ha dado por ahí Aquí solía haber un anillo En un lanzamiento de estos Pero ahora ya no estará ahí Ay, mierda Por un anillo no he podido recuperar A todos los aliados Que quieras que no me hace falta Que son vidas Au Tenía que ocurrir No sé por qué no me cogió a Mighty para esa zona No me acostumbro a poder cambiar de personaje Esto sin embargo me va a venir bien Eso Ay, un momento No hay forma de entrar ahí Tenía buena pinta No, 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 no Que te lo has creído tú Que no voy a rescatar aliados Ven acá para acá Como he caído como las piedras Knuckles, perfecto Ahora continuemos Pero no demasiado Porque tengo que salirme del camino marcado otra vez A ver qué encuentro Pero todas estas zonas De todas formas Hay otras formas de llegar a ellas O sea que Tampoco me estoy saliendo tanto de nada Sabe Dios Donde habrá anillos Esto es increíblemente frustrante Pero si Será increíblemente frustrante de ver Imaginaos tener que buscar Los propios anillos vosotros Estoy Que me muero Además que estos niveles Del Sonic Este era del Sonic 1 No del Sonic CD, perdón Son tan iguales Sonic no tiene ninguna habilidad Así el Drop Dash Para matar enemigos y eso Sabía que explorar las alturas Sería bueno Ya hemos jugado con Tails Tails y Mighty Son los únicos que han hecho partidas Oye Mighty Sube aquí Que quiero hacer la partida contigo Solo porque sí ¿Qué haces ahí abajo? Entonces Tok Tok Pues ahora te quedas sin partida especial Si cambio a él Me teletransportan abajo Ok, nueva ¿Qué eres tú? Ok, ok Aquí era la primera partida Donde metían la mecánica De tener que hacer los saltos Para coger anillos Ahora le han puesto bumpers Porque ¿Por qué no le van a poner bumpers? Y nota mental Los anillos tienen la prioridad No las esferas Primero necesito explorar bien el nivel YOLO YOLO ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya no me he atrevido a coger la última Pero es que era suicidio máximo Por ahora en velocidad 1 vamos bien Y ahora ya estoy en velocidad 2 Ok, ok Esos anillos me hubieran interesado El camino más directo tiene más esferas que anillos Vamos a recortar en las curvas Esta no es difícil Esta no es tan difícil La única parte arriesgada es el upgrade Bueno Y esto de aquí, claro Anillos Los anillos siempre te llevan por el camino más largo Ahí es donde va a estar el problema Que no tengo demasiados Pero la partida en sí misma No es tan larga Pero de todas formas Me gustaría ¿Por qué siempre me salto esos anillos de ahí? Me gustaría coger unos pocos Por seguridad No es tan difícil Pero es que hemos empezado el orden de las partidas al revés Hemos empezado por la última Y estamos Yendo hacia atrás Lo malo es que me está dando esperanzas Que luego a lo mejor se verán aplastadas Y en velocidad 3 esto puede que sea complicado Ven, 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 ven Cógelo, coge Coge la cosa de coger Tails Hostia, que despiste Que no había visto la explosión Me quedan 13 anillos No me la líes No me la líes que te estoy viendo Necesito anillos Cago en la puta No tengo que llegar a esa velocidad 3 La velocidad 3 es peor Porque en velocidad 2 ya vas un poquito más rápido que la Vas un poquito más rápido que la esmeralda He hecho 5 fases Podría tener 5 Esmeraldas a estas alturas Que aún así no es un número estupendo Pero está jodida la cosa Y ahora para encontrar otro anillo me puedo morir Por aquí, por ejemplo Aquí solía haber un anillo me parece No, creo que la estoy confundiendo la zona Me faltan personajes Coge personajes Ah, me cago en la Has estado a un palmo De cogerte La fase De cogerte la esmeralda Y eso me fastidia mucho Vale, tenemos Ray Ahora sí podemos conseguir a Sonic Y ya lo peto Ok, no soy bueno Haciendo eso ¿Por qué estoy esperándome? Si puedo volar Espera Por ahí podría haber algo Estas partidas son así confusas Bueno, mira A ver si rescato a Sonic Hay checkpoints que no entiendo Por qué están ahí Porque hay distintas alturas Y me he cogido el de arriba Y a lo mejor el de abajo sigue activo Si rescato a Sonic Eso que me llevo Si no le doy a nada No Ahora Casi Vamos Vamos, Chony Ahora es cuando Vale Lo tengo Me salgo de aquí ¿Por dónde íbamos? ¿Por qué no? Por aquí Uh, anillos azules Es bueno Mientras los minutos Siguen subiendo y subiendo Todo esto que está aquí arriba ¿Por qué está? Ah, mira, una caja aleatoria ¿Sabes qué? No me hace falta nada Prefiero no cogerla Con Tails voy bien ahora mismo Me he cogido el checkpoint Pero no quiero ir por ahí No sé si me van a dar más opción No me dan más opción Tengo que ir por ahí Y esto es el jefe Mighty, tú eres invulnerable Básicamente todo, ¿no? Pues ya está Buenismo para los jefes, macho Vale, el escudo eléctrico No me hace invulnerable a eso Tenía que intentarlo Aunque honestamente no Porque conservar mi escudo eléctrico Hubiera sido bueno Y ya está Fácil y sencillo Y solo hemos tardado 7 minutos Explorando la partida Pero hemos encontrado una fase de bonus Y esta me la puedo hacer O sea, esta era más fácil Que las anteriores Bastante además Me fastidia haberla fallado Ahora no me desviaré tanto A por los anillos Y puedo hacerla más directamente Si me consigo el upgrade Ese temprano también Futuro Espera, entonces esta fase Si que era del Sonic CD Ya no me acuerdo Si, será que sí Todo verdecico Oye Como les ha gustado Vamos a mirar bien al principio Que les ha gustado Meter cosas al principio Secretos aparentemente Según la otra partida Podría haber cositas por aquí Por cositas quiero decir Maldita sea un anillo Como en la fase De volar No parece que haya nada Continuamos un poquito Pero es que tengo Me inquieta No tengo confianza En comprometerme Y hacer una dirección ¿Para qué estaba ese muelle ahí? Por aquí Nos ha tocado En cuanto me aprenda Donde están los secretos Conseguir las esmeraldas Va a ser buena cosa Ay Dios Si los O han podido meter algo aquí Con esto No había que saltar Pues vamos por aquí ¿Por qué no? Ya me dejo llevar Llévame a donde tú quieras ¿Dónde me quieres llevar? ¿Por aquí abajo? Pues por aquí abajo Creo que estoy volviendo ¿Sabes? Mejor Podría haber Algún anillo La luz esta es amarilla Y despista Parece que fuera un anillo Cuando la ves por el rabillo del ojo Por ahí Mira pues voy a explorar la zona de arriba Entonces Para, 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 para Eso sí que era un anillo Tranquilidad Sin prisa No No, no, no No, no, no Cancela 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 Vuelve Vuelve atrás Vuelve Vuelve Me cago en todos los autolanzadores estos ¿Dónde estaba el anillo siquiera? ¿Y cómo se llega ahí? ¿Y cómo le puedo lamer? ¡No! Esta parte que te lleva siempre hacia la izquierda Derecha Me cae mal Necesito ese anillo Ya es personal Deja de lanzarme automáticamente Míralo Nada más que muelles Para que te vayas para allá Un momento Espera, espera, espera Tengo que volver para atrás Por ahí O a lo mejor puedo entrar por otra zona Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Esto tiene posibilidades Derecha ahora ¿Tal vez? No, tengo que ir más arriba Por aquí Por aquí definitivamente Y esto De regalo No me impulses Que mira lo que querían hacer Que pase de ello Si hubiera ido por esta ruta Para empezar Ni siquiera lo hubiera visto Mighty Te toca a ti No me fío de Tails Tails vuela más Casi tendría lógica Necesito un nivel 2 De velocidad rápido Y coger Todos los anillos grandes En lugar de dejármelos Ya sé el camino Vamos rápido por él Pero si coges anillos De vez en cuando Tampoco pasa nada Eso no es coger anillos Esto sí es coger anillos Y ahora vamos a jugárnosla No me atrevo A coger esa Pero bueno Tenemos anillos Los anillos son buenos Vale Segunda velocidad Ahora es cuando Esos anillos Tengo que cogerlos En la segunda vuelta Si ya hay una segunda vuelta Nota mental No quiero más velocidad No me hace falta Más velocidad A esta velocidad Le alcanzo La velocidad tercera Es la muerte Te sales en las curvas Muchísimo Ven aquí Que te quiero decir Una cosa Aún así Está la cosa Un poco precaria En las curvas Tengo 47 Anillos Cuidado Con las esferas azules Que a veces Nunca jamás Cogeré ese tiempo Que hay ahí Nivel 3 de velocidad Ya está Ya la hemos liado Girar súper pronto Si te sales del camino No pasa nada Ven, 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 ven Ven, ven, ven Gracias Oh, como odio La esmeralda esta Y a saber la siguiente Como es Faltan 3 Faltan 3 Toco madera Pero Va a estar chungo Tails Si encuentras otro anillo Te pongo una estatua Busca Que no se diga ¿Por qué no? Por súper arriba del todo Incluso voy a volver Un poco hacia atrás Que aún pueden haber metido Algo por atrás No, eh Estoy a expedir mucho Esto ya es pedir mucho Me parece Nada, no Hemos vuelto más atrás Y ahora Tengo ganas de estornudar Otra vez ¿Por qué? Sí, sí, no Joder ¿Qué es lo peor? Está Mighty consiguiendo anillos por ahí Buen trabajo Mighty Otra vez, venga El checkpoint no me importaría cogerlo Algo aquí un poco apartado de la vista Nada, por Dios Si encuentro otro anillo me hago de oro Lo vendes y te forras Pues por aquí Podría haber cogido alguno de esos anillos Por si acaso que está la cosa muy mala Aunque en este juego honestamente No han puesto anillos de menos Para nada Han puesto anillos Bastante A puertas Han sido generosos Ok, nada raro Si hubiera ido hacia la derecha Con el fuego artificial Me hubiera encontrado con esto Creo no haberme saltado nada Pero vete tú a saber Interesante A lo mejor si hubiera ido hacia la izquierda Habría algo Tal vez Todos los caminos llevan a Roma Pero creo que aún hay un camino más hacia la izquierda A ver si Ajá ¿Qué te he dicho? Mighty, ven aquí Que no me fío de Tails En las fases especiales Tú eres el que consigues resultados Nueva Esto también me costó originalmente Y ahora las cosas Los pinchos se mueven Curioso Curioso Amplio Amplio Tercera velocidad Aquí no es descabellado Puede que las partidas Cada vez se hagan más fáciles Que vayan al contrario Del mundo Vamos a coger el camino de la derecha Que nunca es una buena opción Debería coger el de la izquierda Y creo que es un atajo Porque originalmente lo era Aunque no Ahora han quitado el atajo El atajo lo han quitado Aquí me va a sacar ventaja El bicho este Estos saltos sobre el vacío Siguen sin terminarme de gustar Ah no, el atajo lo han puesto aquí Pero hay que hacer un salto Ok Las primeras partidas son más difíciles Que las últimas Ahora Hay que coger velocidad rápido Esa parte sin embargo Con el círculo de pinchos Está un poco Para fastidiar Segunda velocidad Ahora tenemos que hacer las curvas cerradas Estos saltos no los voy a volver a coger Pierdes tiempo cogiéndolos Este sin embargo sí Es Un barranco y tal Pero hay que recortar en las esquinas Y ahí a lo mejor he recortado de más Tenemos anillos Tenemos tiempo Es Más fácil Vamos a hacer Cogiendo anillos Por si acaso Pero ya lo tenemos Señores Te pueden pegar dos veces Ok Ahí hay una pequeña dificultad Pero compárame este nivel Con el primero Que demonios El primero era el más difícil Hasta ahora A lo mejor el segundo Son más fáciles Son más fáciles También puede ser que me haya cogido a Mighty Van al revés Te han puesto las últimas fases Las primeras Y las primeras las últimas Y se van volviendo más fáciles ¿Sabes qué? Es mejor Porque la dificultad ya está en encontrar cosas No sé por qué cambia de personajes Pero habiendo conseguido dos Anillos aquí Vamos a ver cómo se juegan los juegos Esto de verdad Corriendo rápido Salvo cuando los muelles Te dicen que te vayas para atrás Con movilidad y eso Aunque Ray creo que es el personaje más lento de todos Sonic Vamos para allá Mirar Movimiento Ritmo Pointing Mirar Velocidad en la fase Y rebotar así sin sentido Que me está devolviendo al mismo sitio Pero bueno Este es el camino bueno Gracias Y ya está Y meta al Sonic Para terminar ¿Qué te parece? Me cago en todo Tengo 100 anillacos Lo malo es que me hubiera venido aquí bien Mighty Para ser inmortal Como los viejos tiempos Vamos Metal Corre Ray Imponte ¿Sabes qué Ray? Te ha tocado Que tú no te has enfrentado nunca a él Buen trabajo Ray Ojalá le hubiera metido algún cambio más a los niveles todavía Y ya lo petan Con el modo este Me han cambiado los anillos nada más Y me hacen nada más que tener que explorar muchísimo Coge anillos Anda por favor Uy ¿Podré subir A una parte más elevada del mapa con esto? Espera no pegues Estoy viendo a ver si puedo hacer exploitear aquí cosas Y ahora el jefe más cansino del universo A ver si hay suerte Ah mierda Ya volverás Ahora explotan Y tiran encima ataques Ponte a dar vueltas Ponte a dar vueltas Ponte a dar vueltas Gracias Creo que modificaron algo Para que fuera más fácil Que los enemigos fueran a por metal En lugar de rebotar Hasta el infinito Que solían hacer ¿Os acordáis el tiempo Que tardamos en hacer Metal Sonic Al principio? Han puesto un checkpoint ahí Creo que antes no había Y esto Lo han cambiado Esto lo han cambiado Para que no sea insultantemente fácil Con los pinchos Han puesto A Metal Sonic En azul En lugar de en rojo Del Knuckles Chautix Y la pelea Es la misma Que el final de Sonic 3 Con el problema De que se caen las plataformas Por suerte Solamente me han quitado Mighty Tails te ha tocado a ti ¿Sabes qué? Sonic Tú puedes recuperar velocidad rápido Te ha tocado a ti Tenemos el problema De que si te pegan Te pueden tirar al barranco Y no poder hacer nada Que es lo que me ha pasado ¿Sabes qué? Prefería la otra pelea Tails Le vas a pegar tú Uh Esas bombas sin embargo Son nuevas Ahora ya no puedes utilizar La pared que solía haber Para ser invencible Te podría pegar de vez en cuando Pero no sé por qué me meto Con tu mano No 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 hagas eso Tails No caigas tú también Tails No puedo perderte a ti Voy a intentar no entrar En un bucle infinito De ataques con la mano Voy a atacar Cuando no tenga la mano Porque ya el mismo problema Dos veces Está feo Tails por lo menos Le ha pegado Y tres golpes gratis Tails Métete otra vez ahí Y pégale infinito Bien Sal del bucle infinito De muerte Knuckles Por favor Que ya la tercera Está como feo Tails Tails pégale Gracias Tails Gracias Tails No me lo puedo yo de creer Ahí ha estado cerca Coge la cosa de coger Anda Será posible Ya volverás Ya Ven aquí 9 minutos 28 también Pero bueno Hemos encontrado dos fases bonus No puedo pedirle más He vuelto a perder dos personajes Se está volviendo moda esto Pero han metido nuevas transiciones Entre partidas Que está bastante Bastante bien Y ahora no me acuerdo Cual tocaba Si te digo la verdad Hydrocity Ouch Que dolor Vale Tails A nadar Tails La movilidad que tiene Para hacer la exploración Cuando no me haga falta Explorar y sepa Donde estén los anillos Ya no tendré por qué cogerme a Tails Todo el rato Vale Esto ha sido una tontería Muy grande Coge el muelle Anda Que para eso está Poder respirar Espera 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 Que estamos en el modo encore Si aquí hay anillos Puede ser por algo No es por nada Es por si decides caer Hacia la izquierda Para empezar Knuckles No me fío Sácame de dudas Que tengo al Dream Team Ahora mismo Para explorar Demuestra que eres un buen Buscador de tesoros Pijo Dime que hay algo por aquí Triunfas como la Coca-Cola Como hay algo por aquí Knuckles Y lo sabes Pero va a ser que no Tiene pinta de que no Y va a ser que efectivamente Y no Pero y por la derecha Tampoco Cuenta abajo Knuckles Lo has intentado Por lo menos que no se diga Voy a asegurarme que de verdad No haya nada De repente Algún hueco misterioso Pero parece que no Por abajo a lo mejor hubiera habido algo No importa Tails Te ha tocado Cuidado con los pinchos Que te rompen la cosa de respirar Algo 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 Dame algo Algo Anillo No anillo Y si voy por aquí Tampoco anillo Y si voy por aquí Voy a estarme pegando a las paredes Como el tío del Doom Buscando secretos Pero es que Estoy buscando secretos Y ya no están en los sitios Que me medios Que honestamente Solamente me son los secretos En las tres primeras áreas Pero no me hacen falta más Para conseguir las esmeraldas Ahora que me han cambiado las fases Y no me las conozco Las fases de bonus Necesito más secretos Y en estas partidas Que ni me molestaba En buscarlos Voy a tener que buscarlos Y va a ser increíblemente frustrante De ver El método Ya digo De explorar cada centímetro Ahí que pueda O pasarme volando Media partida Y que eso no es explorar Ni es nada Pero Es mi método No cuestionéis el método El método es perfecto Tenemos ya cinco esmeraldas Quedan dos, ¿no? Y las cosas Pinta bastante bien ¿Tenemos cinco? Tenemos cuatro Creo que tenemos cinco, ¿no? Y si las partidas Son cada vez más fáciles Como tenía pinta De que fuera La transformación Está ahí Es que la tenemos ya ahí La podemos Lamer Ah, es para derecha Como normalmente Knuckles Te quieren engañar Primero Rescata aliados Segundo Hay que escalar paredes No te dejes engañar esta vez Que te gusta mucho también Que te engañe, man Ya llegaremos hacia arriba algún día Buen trabajo Rai me vendría bien más que Sonic Siendo perfectamente honestos Todo lo que sea movilidad Me gusta Rebota ahí Directo al hueco, ¿eh? Tenemos a Rai Sonic Eh, no, 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 no Fallo, fallo, fallo Cancela, cancela, cancela Cancela, no puedo cancelar Tails Toma He derrotado el sistema Jódete Ajá Soy invencible Estoy en un nuevo plano de existencia Mierda Ahí puede que hubiera Ahí estaba Sonic Para ser rescatado Y no lo he rescatado Ahí puede que hubiera un anillo originalmente Tendremos que manejar barquitos Vamos a volver hacia atrás Que no me fío yo de esta gente Que esconden anillos en sitios raros Y te digo más Cabe la posibilidad Vale, no sé por qué he pensado ¿Sabes qué? Déjame un momentito Barco La mecánica de la burbuja de agua Están diciendo en el chat Que viene del Del Sonic 2 de Master System Sí, ya lo sé Hay muchas referencias a mecánicas O sea, referencias En las mecánicas del juego Antiguas Van a tener que coger burbujas de estas Que son de las nuevas Pero hay que pulsar el botón Y no lo he pulsado Ah, pensaba que había que coger una burbuja De las nuevas barra viejas Pero no, es volar normal Esto se controla regular Porque no estoy manejando a Tails Estoy haciendo esto en plan legal Pudiendo hacer chetos Pero ya he bajado el nivel del agua ¿Sabes qué? Podemos rescatar a Sonic de nuevo Esta vez sí, de verdad Saltando Y estamos sin burbuja Pero bueno ¿Quién necesita la burbuja? Nadie en absoluto La canción de Hidrocite también mola un huevo Aunque el nivel en sí mismo No sé si hay alguien a quien le gustará De verdad ¿Se podría ir por abajo? Que los niveles de agua siempre son mucho agua Esas son las burbujas nuevas Este nivel de agua comparado con el original No es para tanto No está tan mal Tails Ah, no, espérate Aquí sí tenemos que utilizar la mecánica nueva Oye, Tails No me robes las burbujas Salte y déjame entrar a mí Gracias Tú explorar Protagonismo ninguno Que te vicias Que te gusta mucho Hostia Si fuera Mighty Eso me hubiera dado igual Moscas Y tarde ahí Venga Dame secretos Que he encontrado dos en la partida anterior No me falles Necesito dos dos Nada más creo Al final tenemos confirmación De cuántas esmeraldas tengo No se puede mirar en la pausa Ni nada, ¿verdad? Sería un detalle Que podrían poner Dos esmeraldas más Y podemos empezar a jugar al juego de verdad No hay nada Pero me tengo que asegurar Cambio No voy a hacer cambio con estos personajes Estás loco Recibiría Mighty Pero tengo ahora mismo Ya digo A los dos mejores para explorar Y te digo más Knuckles Esta zona es tuya Dame Au Un anillo para celebrarlo Venga Venga Dame un anillo Es una zona De un personaje exclusivo Es una zona en la que solo pueden entrar Knuckles Me tienes que dar algo Para celebrarlo Dame un anillico Venga No te cuesta nada No seas así Juego Tails Son sus normas No las mías Sigue habiendo más cosas para Knuckles ¿Cómo odio a los mosquitos esos? Hay que asegurarse Hay que asegurarse Cuidado con no cambiar de personaje Con tranquilidad Sin prisa Da vuelta Tails Espérate Nada Ok Podría tener secretos En lugar de simplemente ser una ruta alternativa Volveré No me derrotarás Frames de inmencibilidad Habría que asegurarse Ah no Eso es la parte por la que ya he estado Creo que no va a haber nada secreto aquí Mucho me temo Pero yo quiero secretos Y puede que ahora por ir por esta ruta Me esté perdiendo otros secretos Tails Te gusta dar muchas vueltas así sin sentido Nada de verdad Ok Me lo creo Me temo que esto ha sido inútil No secretos para Mua Me ponen la mía en los labios Y me pienso que va a haber algo Y luego no hay nada Nada Dios Lo poco que queda para poder empezar a jugar Sin tener que simplemente buscar y buscar Pues que buscar es bueno Vale Nada por allí Pero me parece que el final de la partida Se acerca estrepitosamente Aunque llevamos nueve minutos dando vueltas ¿Cuándo he estado ahí? Nada da igual A saber la de vueltas que habré dado No va a haber ningún secreto en esta partida para mí Mira que he intentado buscar Pero es que cero Como siempre tengo que decidir si ir por un camino o ir por el otro Ahí es donde la liamos Voy a volver para atrás Pero antes Asegurarme de que no haya nada por ahí arriba No lo parece No, Knuckles No vengas para acá Si es por otro lado Ya verás Hazme caso Dame un segundo Dame un segundo Mierda Ya busco secretos demasiado arriba Tan arriba no va a haber nada ¿Para qué están esas plataformas aquí? ¿Para qué están esas plataformas aquí? Ahora estamos por la parte de arriba donde nos llevaba el Looping ese Un Knuckles Necesito escalar que tardamos menos que volando Pero no tengo una grandísima confianza en que haya nada Pero ¿Y si lo hay? ¿Qué a veces lo hay? Ni un anillo Cero anillos No, 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 no A la izquierda había algo Uff Vuelve 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 Fuerza de voluntad Knuckles Sube Si crees que puedes, puedes Me voy a ahogar No puedo coger la burbuja cuando estoy en la bola Eso es un problema Se muere, pero bueno Espérate, a lo mejor aún puedo forzarlo No puedo forzarlo No, se ha sobrevivido No tengo que rescatar a nadie No me hubiera venido mal un escudo de... Estoy seguro de que ahí en la ranura que había por la izquierda Iba a haber un anillo Me he saltado una cosa que he visto Y ahí podía haber habido un anillo Este jefe es... Facilísimo Sin problema Tails me está robando todo el aire Eh, Tails Ya que estás aquí ¿Por qué no vuelas y hacemos esto más rápido? Y ahora me tengo que acordar cómo se manejaba esto Vale, ya me he acordado Ven aquí No tires bombas primero No seas mala gente Y te tiraré latas de Coca-Cola para romperte Cuando se pone a hacer la animación Tiene prioridad la animación Que será traído Eso está a punto Más cerca la bomba Ahora es cuando He dejado de darle No sé por qué Espera, vuelve, vuelve, vuelve No tires bombas No tires bombas Aunque me como un golpe Me da igual Este jefe es gratis No cabemos Texto muy Poblado En el modo Encore Si no consigo todas Las Esmeraldas del caos Haré el final malo Si hago el final malo Nos rescatan Knuckles De nuevo otra vez Eso sería una cosa que investigar Puede seguir siendo Y Knuckles y Knuckles En el modo este Ok Posibilidades Por abajo que haya algo O por arriba Creo que originalmente había algo por abajo Así que vuelve No sé si es tan buena idea Tenía que haber ido por arriba Esta vez Knuckles se nos muere Por ahí viene ¿Cómo te va? La burbuja no va a salir hoy Ya no puedo volver Pero tengo que mirar siempre encima de los Looping Que a veces le gusta poner cosas allí A saber dónde me he dejado ya Seguro que me he dejado ya Tres o cuatro secretos Pero vamos a seguir escalando paredes Qué ilusión Vale Esta por lo menos era bajica Nada Nada Ok Ok Me lo creo No disparo más Hecho a posta ahí Zona exclusiva de Knuckles Lo cual puede ser bueno O puede ser fatal Pero solamente es un atajo Me acabo de saltar trayecto No me dejan volver Pues ya me he saltado ahí Otros cinco anillos secretos O dieciséis Tails Vamos a hacer lo típico No puedo subir ahí arriba No me gusta dejarme llevar tanto Ahí es donde esconden los anillos O por ejemplo aquí Knuckles me gustaría hacerlo contigo Pero estoy en un bucle infinito De muerte y destrucción Ya ha tocado Knuckles Puede que falte uno Vamos que sea fácil Esta partida parece bastante estándar por ahora Y esa parte no merece la pena ni hacerla Ponen alguna complicación más Este giro Es más complicado Cuando tengamos mucha velocidad Será imposible de hacer Ok Un momento Esto es trampa Cuando tenga mucha velocidad Eso va a ser la muerte Es difícil conseguir anillos Es lo único Pero aquí conseguir velocidad 3 Es morir No parece muy interesado eso En alejarse de mí Así que le estoy siguiendo el ritmo Bastante bien para estar en velocidad 1 Ahora ya le acabo de fastidiar un poquito Consigue la velocidad 2 Velocidad 2 Aguanto Velocidad 3 Ya imposible Consíguela de una vez ¿No? Pero es que estoy siguiendo una ruta bastante óptima Haciendo esos saltos Ahora es cuando Ven a mí Esmeralda No te vayas Por amor de Dios Esta parte no la recuerdo Ven aquí No corras Si quieres venir Mira los recortes de las esquinas Ahí es cuando Esa parte Si la parte esa Que es las curvas supercelas Falta una Y sabe Dios Si la conseguiremos o no Oh Cambio de términos de la licencia de Java Oracle 8 Guay Minimizame el juego No pasa na Sabéis una cosa El problema que tiene este juego Que cuando se minimiza No se quiere volver a abrir Gracias Oracle Cojones Si te tenía desinstalado Pensaba Lo que te salga de los huevos Vuelvete a abrir Está el juego abierto Pero no lo veo en pantalla No me instales Java ¿Qué estás haciendo? No es buen momento Que acabo de conseguir La penúltima Esmeralda Como se pierde la partida guardada Tenemos un problema Y gordo Java Que te vayas a la mierda Un poquito No se está abriendo No se está abriendo Y no sé si me habrá guardado la partida Juego responde Por favor El juego existe El juego está ahí Pero yo no lo veo Veo esta pantalla De las Esmeraldas del Caos En amarillo Si le doy a salir ¿Qué ocurrirá? ¿El modo en core No se supone que hay que pasárselo todo de una? Interesante Dos veces hacia abajo Supongo que era salir Me está pidiendo confirmación Supongo Si ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Tengo que cerrar el juego entero No me queda otra O eso Intento jugarlo a ciegas Pero vamos Seguro que encuentro las Esmeraldas mejor Java Esta la mierda Gracias Eso es todo Juego Dime que te has guardado Aunque sea Empiezo en Hidrocity 1 No tengo problema Pero consérvame las Esmeraldas Aunque me conserven los anillos Que ya están hechos Como que están hechos No me hagas Reiniciarlo entero Porfa Que sea lo que Dios quiera Que sí Que sí Vale Me está matando la presión Ok Hidrocity Siete Esmeraldas Tres vidas Ah Tres continues Hay continues Anda mira Y te pones en bola Te ir sin aquel Si las vidas estas que tienes Guay Volvemos a Hidrocity 1 Y tal y como funciona este juego Los sitios secretos Donde hay Esmeraldas Que ya haya encontrado Seguirán estando marcados Como ya encontrados Porque eso te lo hace En el juego normal Por lo menos Adiós Tales Voy a salir a respirar Un momentico al aire Había una burbuja Al principio Porque Ya que me he puesto Ya he llegado Ya que estoy Esto va a ser un poco trampa Pero la culpa la tiene Java 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 es el demonio Bien Distinto camino Por defecto Te hace Coger el primero De los De los ganchos Esos Aquí puede haber probabilidades Si encuentro un anillo Que no haya encontrado Antes Técnicamente No es trampa Aunque aquí No va a estar Pero seguramente Hidrocity 1 Como ya lo hemos visto No la exploraré Demasiado Demasiado Pero si encuentro El anillo Eso Que nos llevamos Me tiré 9 minutos y pico En esta partida Pero aún así Venga Dame un anillo No te cuesta nada Dame un anillo Venga Dame un anillo Si lo estás deseando Darmelo Ok no había nada Vale vamos Continuamos Seguimos hacia adelante No pasa nada Antes pasé flotando esa parte Así que no he hecho la parte Submarina de esto Vamos a recorrer partes Que no hayamos recorrido antes Pero tampoco exploraré muchísimo Con suerte Los anillos aparecerán Por su propio peso Ok esta zona Si que la explore Esa burbuja Me hubiera gustado A mi también Tails Pero bueno Tu sabrás Me muero Oye un momento Que ha sido del sonido De morirse No hay sonido De morirse Bajo el agua Pero que es esto Me lo han cambiado Muy mal 0 de 10 No puedes quitar El sonido de morirse Si se está muriendo El compañero Vale pero si se está muriendo El que estás manejando No Tienes que poner la música De presión De que te vas a morir Pero mira me estoy muriendo Me estoy ahogando yo ahora Y no me ponen nada Aire Aire Gracias Y un anillo ¿Por qué sigo haciendo esto De forma legal En lugar de utilizar a Tails? Seguiré para arriba Porque creo que la otra vez Me fui hacia el lado Tails Dos cosas Me gustaría esa burbuja Era una de ellas Pero no voy a poder Cogerla ni de coña Con los pinchicos Ahí te he visto a Bill Y otra Vamos para arriba A ver lo que nos depara El futuro ¿Cómo han podido encontrar Más sitios para poner secretos En este juego? Si yo pensaba que ya habían Agotado todas las posibilidades Con los secretos Originales Que ya estaban bien Escondidos Aquí no va a haber nada Hemos venido a perder el tiempo Vamos Vamos para adelante Aquí es el típico sitio Donde tiré para arriba Y podíamos rescatar a Sonic Pero ya lo hicimos Quería explorar sitios distintos Y al final me metió Por la misma ruta Vale Vamos a hacer una cosa Al agua patos Vamos por aquí Ya tenemos burbuja A ver si aquí hubiera secreto Me está comiendo un pez Hijo de perrilla Digo no puedo saltar No puedo saltar Es que tenía un pez clavado ahí En el En el pie Vale Aquí puede haber algo O por la derecha Mierda Decisiones He decidido que por aquí Y por aquí No va a haber nada La burbuja no está pensada Yo creo para ir para esta ruta Intercambio No lo quiero Acabo de cambiar la ruta Debería haber cogido esa burbuja Como idea Nos morimos Ah, menos mal Por aquí No quiero intercambio Me gustarían esos anillos Pero que le vamos a hacer No, no, no No cojas la interrogación La interrogación es la muerte ¿Sabes lo que es la muerte también? No tener aire Utilizaré las mecánicas del juego Para mi propio beneficio Tails Cambio a Tails Uh, se muere Knuckles No me importa Eso es un poco exploit Pero Que le den Si el juego me deja Lo aprovecho Decisiones No Knuckles Vengate Puñeteros Nunca Me fijo En las Dichas estas rojas Creo que es más difícil Coger El de arriba Necesito un anillo Mighty Te toca a ti Que tú eres más invulnerable A las cosas Creo que la respuesta Va a ser coger La La palanca Que es un poco más difícil De acceder a ella Esta de aquí Vamos por abajo Gracias por los anillos Menos mal Hablando de anillos Madre mía Ni siquiera te afectan estos Soy inmortal Salvo cuando ocurre eso A esa me la he ganado yo mismo Aire 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 Gracias Vamos a quedarnos aquí Respirando tranquilamente Y ahora continuamos Que luego siempre Me salto las burbujas Si tenemos un problema Si se mueren Knuckles Ahora mismo No pasa nada Uh Problema Creo que debería haber Conservado la burbuja Por aquí O tal vez no Bueno pues nada Por aquí vamos Y hemos vuelto Otra vez a la ruta De aquí arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están los anillos? Es acojonante Me he recorrido La mayoría de los caminos De esta partida No Esta vez no Esta vez no Esta vez no 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 Ahí a la izquierda Knuckles De alguna forma Déjame cambiar hacia ti Uff Casi Me voy a ahogar Creo que la otra vez Fui por abajo Pues esta vez fui por el No, un momento No había por abajo Para ir La izquierda Ahí se me olvida siempre Ahí puede que hubiera algo Será posible No va a haber forma Hidro City 1 Me odia Al final me tiro A los 7 minutos Aquí también Pero Cero anillos secretos En dos intentos Con la tontería De que se me cerrara el juego Los pinchos Ahora no dan miedo Con Mighty Adiós Knuckles Tú sabes lo que haces No ponga Bombas Lo que tarda esto Con empezar a hacer efecto Tú vas primero Antes de la bomba Pues va a ser que no Oh, mierda No anillos Gira para acá Ahora sí Vale, gratis Y ya está Ni un anillo No me lo puedo creer Quiero terminar esto Ya Pero Y ahora No recuerdo No Por arriba Por arriba Estras de ir por arriba Que se me había olvidado Bueno Más o menos Me picaba la espalda No me juzguéis No puedo saltar Nosotros moridos Asquerosas Pirañas Que nunca me doy cuenta Cuando me han agarrado Coge la burbuja No tengamos prisa Ah, sí Está mejor Por ahí arriba Podría haber intentado ir Hablando de arriba Knuckles Vamos a hacer un experimento No puedo Vale Si tuviera Tails Pero justo es el que he perdido Ya no puedo volver para atrás Esto ya lo he intentado ¿Verdad? No había nada Interrogación Por ahora Lo estamos haciendo igual Y si no innovo No, secretos Voy a poner a Mighty delante Que resiste mejor las hostias Es una buena mecánica La de Mighty Que sea Básicamente inmortal Conce a cierta Ah, este es el que ya descubrí Joder Digo, tengo recuerdos de algo Claro, como que lo acabo de hacer Pero fijaros Aunque reinicie Esto sigue estando descubierto No podría repetirlo No podría aprovecharme De esa forma Así que seguimos legal Y con un Tails menos Que se me haya reiniciado No me sirvió para nada bueno Entonces Nota mental Coger a Mighty Los pinchos le dan lo mismo Ahora No puedo entrar ahí Y por aquí nada Dame velocidad No hay de velocidad ahí No te fíes Desconfía de todo Podría haber secretos Pero no lo hay No lo parece Nunca se me ha ocurrido Ir por ahí Por el agua Aquí no hay nada Mighty 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 Ven, ven, ven tú Gracias No tengo velocidad ahora ninguna Para hacer esto Y estamos explorando Bajo del mar Y Knuckles se muere Knuckles Cambia, 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 cambia Cambia, cambia, cambia Cuatro segundos tengo de vida Sube Fua Uy, caes en los pinchos justos Pero me da igual Porque soy Mighty Eso ha estado muy demasiado cerca A lo mejor Mighty Creo que puede romper también Las zonas como Knuckles No estoy seguro Porque también es de fuerza Eh, algo Aquí nada Aquí no hay nada Me vendría bien Ray Para ir por ahí arriba Oh, también puedo hacer esto Pero no me vale para nada Aparentemente Venga No ponéis nada ahí arriba Poner algo ahí arriba Y si vuelvo para atrás ¿Algún secreto que me he perdido? Si me tiro por aquí No me dejan tirarme por aquí Knuckles Te toca entonces Por si hay que alguna pared No puedo llegar a esa pared Esto se va a acabar Esto se acaba Ouch No, espera Al final de original Era así Va Puedo morir aplastado De esas formas No me gustaría Que ocurriera Hagamos lo normal Originalmente En el Sonic 3 En estos pasillos De escalar Solían poner cosas Pero en este No han puesto casi nada Esta parte No la he recorrido ya Sí, pero me he ido Por abajo Oh, esto me viene bien Izquierda Vamos para dentro La primera partida A la vez la última Debería ser la más fácil O la más difícil Las mecánicas no cambian mucho Con la partida original Ok, el camino bueno No parece que sea El de la izquierda O tal vez sí Esto es un atajo No, es el camino largo Pero hay anillos Muchos lo han cambiado Pero Honestamente No es difícil Las han puesto al revés Es todo bizarro Es el mundo al revés El modo este Pero han hecho las partidas Más difíciles De todas formas Para luego Ponértelas al revés No le encuentro mucho el sentido Ahora Esta partida es tan amplia Que te pierdes No sé si estoy siguiendo El camino bueno o no La dificultad va a estar ahí En que estoy cogiendo Un camino Que seguro que no es Nada eficiente Y ahí vamos a tener Un problema Y cuando lleguemos A la velocidad 3 También Que la velocidad 3 Es traicionera Da igual la partida Y yo estoy cogiendo A bolas Como si fuera gratis Vamos a seguir El camino de la derecha Otra vez Esta parte No la he recorrido ya ¿Acabo de hacer Un loopy? No Coge tiempo No comprendo Super bien esta partida Es confusa Dios Está en Parla La esmeralda Creo que tenía que haber Seguido el camino De la izquierda Ahí Pero bueno Algún anillo tengo Velocidad 3 De perdidos al río Tendremos que improvisar Estos saltos Se van a complicar En esta velocidad Pero tampoco te creas Que tanto Tanto Lo acepto Eso ya no lo hubiera Aceptado Ese agujero estaba Mala leche Puesto ahí La estoy liando Voy a tener que repetirla Lo estoy viendo Venid ya No Este camino creo que no es el bueno Tengo que ir por la izquierda Estoy perdiendo mucho tiempo Alguno de estos saltos Me va a acabar matando Son Peores de lo que parecen Necesito anillos Urgente No Por aquí Si tengo que venir por aquí Coge anillos Dos Uno Vale Creo que sé el camino Justo el contrario Al que he estado siguiendo Con velocidad 1 Con velocidad 2 Lo puedo hacer He llevado un continuo Porque quieras que no Como he llegado muy rápido Al nivel 3 Y me he quedado en nivel 3 Me dan puntos Fastidiado Pero bueno Habrá más oportunidades Espero Lo cual quiere decir Que todavía tenemos que seguir Perdiendo muchísimo el tiempo Buscando cosas ¿No os hace ilusión? A mí sí Esta partida Apenas está ni cambiada ¿Por qué no cojo a Mighty? Tenía que haber cogido a Mighty Para el jefe Que aquí hay pinchos Ah, da igual ¡Hola jefe! Los jefes como no han cambiado No pasa nada Este jefe está chupadísimo Come bombas Si son de dos en dos Mejor Aunque da igual Con los pinchos ahí Mighty sería invencible Contra este jefe Prácticamente Salvo por ahogamiento Ah no Porque estoy en modo No está No está puesto en bola No es invulnerable Ahora mismo Adiós Mighty Ahógate bien Y yo casi Creo que le queda Uno Puede que dos toques Van a ser dos Más que uno Cómete la bomba Gracias Ahí lo tienes Y ya está Este jefe me gusta No sé qué tiene Y mira que es el jefe del agua Ah, espérate Que tenía dos fases Mighty Ahora sí que te ha tocado Yo soy invencible Eso también Y ahí ya no soy tan invencible No me hagas dar vueltas No, no A dar vueltas Mira como da vueltas Me cago en que he fastidiado La esmeralda Técnicamente más fácil La podemos tener ya Y quiero ver a Super Mega Mighty Del infierno 5000 Por cierto No hemos tenido oportunidad De rescatar a Tails Tails sigue muerto Por allá A dar vueltas La bandería Pégale Knuckles Que no te impones Lo pego fuera de cámara No des vueltas Vas a dar vueltas No Ya te pillaré Ya Creo que eso le ha dado Ahí lo llevas Muy bien Muy bien Buen trabajo Buen trabajo Ahora con una esmeralda Sería mejor todavía ¿Y cuántas partidas quedaban? Porque ya no quedan muchas Las posibilidades de conseguir esmeralda Disminuyen ¿Qué intentabas Knuckles? Ah, esto lo han cambiado Antes no había transición de partida Yo creo Ah no Queda Mira Y estamos en la zona de Knuckles No en la zona de Sonic Eso es bueno Me gustaría alguien volador Vamos a cambiar Tengo a Ray Ray Knuckles ¿Secreto? Dame una esmeralda Para empezar No tiene huevos No, no me la ha dado Lo malo es que para romper estas cosas Vuela como un Ray No quiero cambiar este orden En principio ¿Es la fase de Knuckles o es nueva? Creo que es la fase de Knuckles Y ya está, ¿no? No No, es nueva Creo que es nueva Esta parte es para Mighty Creo que es nueva La fase de Knuckles era más vertical Porque era la fase de Knuckles Aquí han tenido que tener en cuenta Que no tienes a Puedes no tener a Knuckles Salvo que solamente Hayamos entrado porque tenga Knuckles En cuyo caso Vamos Knuckles Pero como siempre Tengo que buscar Secretos Eh, vamos a rescatar a Tails Anda, que me vendría mejor Que tú, Ray No te ofendas No he hecho ninguna fase especial Con Ray Creo todavía De las De conseguir Cosas de conseguir Muy pronto Escudo es bueno No me quejo Espérate Muy tarde ahora Ese escudo ya no me parece tan bueno Madre mía Qué habilidad tengo He gastado Gastado La barrera de seguridad Ahí Mando en continuo yo creo A ver, vamos a medirlo bien el tiempo Ahora No Le he dado al A en lugar Le he dado al A Me he puesto a darle vueltas Al Al lanzador Voy derecho A la muerte No Tails para mí No Tails para mí Pero tengo un escudo de Fuego Pensaba que había conseguido De agua Sabe Dios Dónde estará La canción Sí que es la De la parte de Knuckles Pero creo que el nivel No Uh, eso es malo Creo que esta parte Del nivel Es nueva Si veis algún anillo Gritará alguna cosa De nada mío Para que preste atención Espérate No Me ha parecido ver algo Debajo del suelo Pero no era Pues vamos por aquí arriba Por cambiar Se puede atravesar eso Confunde Por aquí no va a haber Nada Este camino es el camino Directo Ahí abajo Hay algo No Es decoración Nada más Estoy paranoico Necesito Esa esmeralda Tal vez aquí Vamos Esta es la buena Nada Este sitio también parece Bastante obligatorio Voy a ir En altura Voy a intentar subir Lo más alto que pueda Y tal vez Ray sería una mejor opción Que Knuckles Para ese cometido Pero no se me da Manejarlo Estupendísimamente bien Creo que puede llegar A sitios mejor Incluso que Tails Si son en horizontal Pero no hay muchos Sitios en horizontal Ah y se me olvida Que puedo rebotar Encima de eso Ya sé lo que quieren Que haga No, a la izquierda No hay nada Pues a la derecha No hay nada A la izquierda Me han sido engañados Creo que quieren Que vaya a la izquierda Vamos para la izquierda ¿Por qué no? Yo joder Que he estado ya aquí antes Da igual No investiga Golimea Uh Si esta es la parte de Knuckles Que no lo es En realidad Está el jefe de Knuckles En lugar del de Sonic Eso es bueno No quiero cambiar Pensaba que había algo Va Pues nada Knuckles Te toca a ti Ok Esta partida me confunde ¿Hacia qué dirección quieres que...? Tails estaba ahí Vuelve con papi ¿Qué haces Sonic? Todo tu rollo Lo que pasa es que está El último de la lista Ahora sí que quiero interrogaciones Esta partida es Súper vertical Eso Ha sido de mala leche Tranquilidad Estos enemigos antes Por sí mismos No saltaban Oh Ok ¿Por qué no? Buen trabajo Sonic Él sabía dónde iba No cuestionéis Interrogación Tomate Ahora es cuando Ahora es definitivamente cuando Lo estoy viendo ¿Por qué no? Vamos a hacer las cosas bien Quieto, quieto Mierda He llegado a la plataforma Ahí abajo podía haber algo Decisiones Este parece el camino Obligatorio Mierda Abajo podía haber habido algo Ligeramente fuera de la vista No me hace falta rescatar a nadie No me vendría mal un escudo Pero tengo que asegurarme De que está todo explorado Y aquí arriba No está explorado Y no sé si voy a poder siquiera Este nivel nuevo Sí, es un nivel viejo O sea, bueno, viejo Nuevo, viejo Del Sonic Mania No me fío de los caminos de agua Perdón ¿Qué me estás escondiendo? Es un anillo Es un anillo ¿A que sí? ¿O es absolutamente nada? Necesito más velocidad Pero es una parte nueva Que creo que no es ni siquiera La misma que tenía Knuckles No, tengo velocidad Para correr por ahí Me canso Seguro que no había nada Mighty Esto es tuyo Esto es para ti Uh, se ha hecho de noche ¿Ok? Esta es la buena Esta tiene que ser la buena Vamos para allá Vamos Mighty Tú no fallas Tú no eres como los otros Tú no me fallas Vamos a coger estos anillos Ahora que puedo Madre mía Lo cerca que he estado De caerme ahí Cojamos el camino Bueno No necesito velocidad Necesito tiempo Y seguir el camino De verdad El mismo camino Que sigue La esmeralda Que es el camino más corto Porque si no Le estoy dando ventaja gratis Y luego me cuesta Remontar un huevo Y el plataformeo Se complica Mighty Tú no me fallas No he jugado ¿Por qué? Por defecto Me voy Hacia la derecha Aquí No consigo evitarlo Me sale natural Ahí ya he hecho Una pequeña pérdida de tiempo Pero he conseguido Mucho tiempo Vamos para adelante Nivel 2 de velocidad No quiero más velocidad Pero consigamoslo pronto también Coge anillos Coge anillos Coge Que no falten anillos Ahora Ya no quiero más anillos Bolas Yo que sé No sé de qué hablo Yo solamente estoy despistando A mi propia mente Para A ver si me sale La cosa de salir Haz bien los giros Coge anillos Y ahora ves por la izquierda Por la izquierda Mira si además hay anillos En la izquierda Uhhh Ese plataforme a nivel 3 Va a ser imposible La desgracia no frena Para un poco Recorta en las esquinas Voy cogiendo más bolicas Sin querer Y no tengo mucho tiempo Acumulado Esto es más complicado De lo que pensaba Coge el tiempo que puedas Que no es mucho Voy a tener que ir por la derecha Eventualmente para coger tiempo Necesito velocidad 3 Me estoy temiendo Que necesito velocidad 3 Si quiero alcanzarla Y ahí es cuando Empiezan a presentarse Los problemas Mi método No era infalible No me lo puedo creer Tengo que ir por la izquierda En la primera vuelta No en la segunda vuelta Que salto más bueno He hecho ahí Lo estaba viendo Ya posible Déjame transformarme Que así veo A ver si Mighty y Ray Tienen transformación Anda Hemos llegado al tren Mira me dan igual Los pinchos Aquí al principio De hecho Como el nivel es distinto Ese tren Debe ser el mismo tren Que estaba antes circulando Cuando tienen que ir volando Hostias ¿Qué acabo de hacer? Estamos haciendo La parte en la que están volando Tails y Sonic Por debajo Porque este es el tren Que ahora se ha puesto en marcha Y tiene el checkpoint aquí en medio Es el mismo tren Que tenía atrás también La partida La partida especial Está en el mismo sitio En esta ocasión Y entonces el tratamiento Es distinto No es la fase Es una fase nueva Completamente Porque la fase El jefe con Knuckles Dios mío Soy invulnerable a eso Santa madre de Dios Mighty está roto Mighty está rotísimo Te lo puedes creer Qué cosa más injusta Santa madre de Dios Qué tío Qué poca vergüenza Pobre jefe Soy invulnerable A su ataque Si salto A estas cosas te acostumbras Que a lo bueno Se acostumbra uno muy rápido Eso es casi peor Partida Gracias Pues a seguir buscando Sea posible Que la partida Que está inspirada En la partida Más fácil Y no es tan difícil El plataformio Me va a matar Necesito el nivel 13 Velocidad en esa partida Me temo O algo estoy haciendo mal Ok Estas cosas Me las conozco ya Aquí creo que había Un secreto Antes En la partida De verdad Pero en esta no No quiero coger Este monitor Eso se queda ahí flotando Ah vale Estos anillos son buenos Como consigue la siguiente Esmeralda Que tenga 50 anillos Nos vamos a reír Quiero ver super mighty Eso tiene que ser Lo mejor Más invulnerable Todavía Aquí había Otro secreto Pero ahora Va a haber mierdas En vinagre Probablemente Hay una interrogación No quiero interrogación Tengo un equipo bueno Tú Estate quietético Sales Te ha tocado Esto no me está dando frutos Tienes que volar Sé libre Vuela Gracias mighty Por salvarme ahí Tenemos que explorar El infinito Que esta partida Es muy corta Si sigues el camino directo Pero es muy vertical Puede haber mucho secreto Porque he pensado yo Que los pinchos esos Me iban a hacer algún favor A mi Estoy volviendo hacia atrás Cuenta abajo Ya cuento Que no queda nada Dame ahí Dame cosas Dame Mighty ahí Sin embargo Más jodio Esa plataforma La necesitaba yo Para rebotar Ok Algo por aquí Dame un anillo más No pido más Esta es la buena En esta la consigo Aún me queda hoy Locian y de todo Aún queda Tiempo Madre mía El juego este era largo Tengo un acuerdo De las cosas Pinchos Esto va a ser una zona Para Mike Para tontería Con tanto pincho Anillo 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 Dame anillos Normalmente caerse No es bueno Pero en este caso Voy a hacer Voy a ir por abajo Esto es una forma De subir Estoy volviendo Hacia atrás Es algo Cuando te pones A buscar anillos Ya Pero es que anillos Necesito Me falta una esmeralda Por Dios Eso ha estado cerca No podéis negarme Concederme esa satisfacción Por Dios Necesito anillos Los anillos son buenos Oh no Esto es el final Ni un triste anillo Ni un triste anillo Tú muérete otra vez Que técnicamente Ya te matamos Y aquí has vuelto Oye Mighty Diles una cosa Mighty creo que también salió En el En el Sonic De Fighters ¿No? Me dan igual Tus balas Ahora No me quito Los anillos Los anillos Son míos Buen trabajo Tales Dos hostias En una sola fase Es bueno Mighty Salió en Sonic De Fighters O solamente los tres En los que se transforma Este Porque creo que también Salía No estoy súper seguro Vamos Que digo que no puedes tocarme Pero ya me has tocado tres veces Pégale Tales Con tus farmes de invencibilidad Abusa de él Abusa Abusa Venga Ahora es cuando Buen trabajo Buen equipo Prefiero a Knuckles En lugar de a Mighty Pero oye No es mal equipo De todas formas Para los jefes Mighty Es cojonudo Ahora Faltaba que el DLC Tuviera alguna cosa extra más Algún personaje secreto O algo que se pudiera desbloquear Y ya lo petan No he mirado cosas del juego Es posible que aún tenga algo secreto Que no conozca Pero lo dudo No sé Hoy lo sean Aquí sé donde hay un anillo Sé donde había un anillo En el cuyo caso Ahí ya no va a haber anillo Y esta partida Se me da fatal Los pulpos asquerosos estos Pero mira Por lo menos Soy inmune a los pinchos Le han hecho más azulita la partida No sé que esperaba conseguir con eso Pero bueno Déjame Bajar por aquí Pero no va a estar el anillo Pero no va a estar el anillo En el sitio de siempre Aquí solía haber un anillo Ahora han puesto Una caja Al azar Así que seguramente Me acabo de saltar ya Un par de anillos O cinco Por ir al sitio donde sé que había un anillo Pero no Me los han quitado los que me sabía Sonos desgraciados Malas personas Ni la más mínima idea Donde pueda haber anillos Aquí Y esta partida Tiene muchos sitios que explorar Hay un sitio Donde a lo mejor Podrían poner un anillo Por la parte de arriba Así que Tails Aunque sabes que Estoy casi por manejar a Mighty Nada más que por La invencibilidad Que tiene con los saltos Porque hago cosas como estas Y pierdo anillos a lo loco Mighty Ray Ya habían aparecido en otro juego Pero era de arcade Hay anillos ¿No anillos? ¿Ni uno solo siquiera? Anillos Venga Dame anillos ¿Qué rebote así? ¿Qué? ¿Qué rebote sigue siendo ese? Deberías ir para arriba Gracias Vaya zona más inútil Para explorar ¿No anillos? Dame algún anillo Venga Si lo estás deseando Te están quemando Te están quemando en el bolsillo ya Y tanto anillo Tanto anillo Dame alguno Con uno me basta Si no tiro más Au No me van a dar anillos Lo estoy viendo ya Es que me falta uno Esta es la peor sensación Pensaba que el desafío de esto Iba a ser lo de no morirse Cinco veces Para tener que ir Los personajes Y eso no El desafío es encontrar Los anillos de nuevo Maldita sea Eh, quieto Que casi cojo eso Puede ser un escudo Pero puede ser cambiar de personaje Prefiero quedarme como estoy No, eso solamente está para coger eso Bajemos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ningún anillo Vigilad Ten los ojos abiertos Si veis algo me lo decís Un trabajo en equipo Comunitario Es que el primero que vea El anillo para él Pero por otra parte Para mí Estoy retrocediendo Estos enemigos están mirando Hacia la izquierda Quiere decir que estoy retrocediendo Pero por otra parte Si ese ascensor Vuelve a bajar A lo mejor Por el camino de abajo Pudiera Haber algo Tal vez No tiene la mejor De las pintas Por ahí abajo No puedo ir Sí, pero no Se puede realmente ir Pero mejor no Mighty ¿Dónde coño sales Y cómo te has muerto? Continuemos He vuelto Hacia acá Al final no me ha valido De nada Ir por el camino De abajo Voy a saltar Hacia la bala Es una buena idea ¿Dónde sales tú? Me dejaré llevar No sé si ahí tendría Que haber ido Por arriba Pero bueno Lo he hecho De hecho está Interesantes anillos Ahí Ah, es un camino De lanzadores De estos He visto un camino A la izquierda Tengo que ir Cualquiera de estos Podría haber Algún anillo Alguna vez Y cuando ese día Llegue Yo reiré El último Aunque puede Que aún falle Otra vez La fase de bonus Vamos Para adelante Mira que estoy Buscando ahí Los recovecos Pero no 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 hay para mí No hay anillos Para el Menda ¿Cómo me has pegado? Tú sabrás Ok Aquí Había un secretillo Creía Pensaba que aquí Había un secreto Nada Por eso no había Pincho Pero no me hagas caso De haber otro sitio Similar a ese Esto es el jefe Ya Por cierto Májate Te toca Lucha contra el jefe Tú luchas Que te mola Mira Me da igual La llave inglesa Venga No estamos Chetos apenas Hijo de perrilla El aplastamiento Pensaba que conseguía Lo han modificado Creo que lo han modificado No puedes caer Entre los dos Entre las dos plataformas Ahora me parece Por eso no he conseguido Caer entre las dos plataformas Y me he aplastado Creo que es lo que ha ocurrido No estoy súper seguro Pero tenemos gente Voladora a montones Si hay algún momento Para encontrar secretos Es ahora Y es un buen momento Para empezar Ya Ay es verdad Que aquí la peste Había que irla quitando De vez en cuando Y yo voy a tener que estar Explorando por ahí Sin avanzar Con lo cual No voy a poder quitar la peste Que ahora es Azul Por algún motivo No me está quitando anillos Ok si me está quitando anillos Pero tarda más De lo que pensaba Pues yo tengo que Explorar Joder Ese fuego me venía bien ¿Qué estoy haciendo? Por lo menos Te deja acero Y no te llega a matar Pero eso va a ser arriesgado Vale Aquí en la palanca Estamos bien Coge algún anillo Y piérdelo inmediatamente Pero coge uno o dos Intenta explorar Pero dándose cierta prisa No me tengo que dar prisa Que la siguiente partida Es la última Me parece ¿No? No recuerdo mal ¿Cuál partida falta más? Tomaos un KitKat Y mirarme por aquí arriba Nada Vale No quiero intercambio Estamos bien como estamos Con algún escudo Estaríamos mejor A este enemigo Lo han puesto a posta Para que te acierte Cuando estás aquí En la zona de seguridad Hay que ser mal pensados Mira Mighty está por ahí abajo Después de haber sufrido El accidente Y ahora A prenderle fuego a todo Que eso siempre es entretenido Mighty vuelve a casa Por navidad Y esto va a ser un problema Grande ¿Por qué hay anillos Ahí dentro? ¿Por qué hay anillos Ahí dentro? ¿Cómo me meto yo Ahí dentro? Y necesito darle A la palanquita Eh, mis anillos Tranquilidad ¿Cómo me meto yo Ahí en la pared? Sube Ok, no veo nada Ya que estoy al lado De la zona de seguridad La vuelvo a activar Que hay que explorar Pero no me está dando Ningún resultado ¿Habrá metido alguna Dentro de algún submarino? Lo dudo Pero podría ser No quiero eso Mierda La de agua es tontería aquí Que muere Terra Eh, eh, eh Que, que No me metas ahí abajo Que me mata de una Tantas posibilidades Por aquí arriba Por suerte Hay una palanca Ah, no Agárrate ahí Johnny, lo mío Uy Ahora, como no me cogí a Tails En la partida que jugué normal Me voy a hinchar de usar a Tails En esta Por buscar anillos Si es que es la mejor forma De buscar anillos Y aún así Está demostrado Que aparentemente tampoco Porque no estoy encontrando Ninguno Que los han escondido Pero bien Mira, esto me viene bien Creo que no es para acá Ah, es cierto Vuela ¿Alguien ha visto alguna palanca? Problema Estoy siguiendo la ruta normal Quieres que no No me estoy saliendo De la ruta marcada Y el anillo Y el anillo puede estar No menos te lo esperes Incluyendo este barco Pero este creo que es el último Creo que este es el último barco Creo que es el último Submarino Y aquí no van a meter Anillos secretos Porque sería demasiado fácil De descubrirlos Dime que esto me lleva A algún sitio con anillo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Llámame la contraria Juego No me va a llevar la contraria No, no hay anillos para mí Hostia, que mal rollo Me falta un anillo Este submarino Es el mismo Es otro Yo a mí me voy a meter Y aquí por lo menos Debajo no hay peste Es distinto Pues este sí que será El último submarino No recuerdo cuántos había Creo que eran tres Vamos Sabes que quieres Darme anillos No, esto es el último checkpoint Ese es el último checkpoint Un momento Espérate Todavía quedó La barrizone Vamos a completarlo Entonces Pero maldita sea Goilothian No me gusta nada No encuentro nada O un anillo Que me sabía Oye, ¿es quitamos Plataformas que normalmente O me he vuelto yo loco? Ah, no Es que aparecen ahora Con lo que me costó El bicho este Es la primera vez Vamos, dispara Buen disparo Mierda Me ha quitado el escudo Ahí tenemos ¿Dónde estoy? Ah, ahí estoy Ahí van a tener un problema Lo bueno es que Por lo menos voy a ver Que no es una cosa Que pudiera decir Con el fuego No Quedarse debajo suyo Es un problema Porque te aplasta No debería sacrificar A Tails Rai Como tú por aquí Pienso que te puedo pegar Todavía al brazo Este Costumbres No me lo tengas en cuenta Eres súper cabezón Rai No te lo han dicho nunca Ese es el sitio bueno Ahora cuidado Que aún te puede aplastar Al morirse ¿Verdad que sí, Tails? Uy Algún día comprender el vuelo este Creo que es la barriz Y ya el final Uh, esta animación es nueva también Sale volando Nuevas animaciones para que tengan sentido A las transiciones Me queda la barriz Y el área final Me parece Tengo que encontrar un anillo En la barriz Que también tiene lo suyo Aquí me vendría bien Knuckles Por las paredes que escalar Y eso Pero a falta de Knuckles Bueno, son Tails Estaba pensando Necesito a Knuckles No, te puedo dar vueltas también ¿Dónde puede haber aquí un anillo? Necesito como el comer Ah Tú no Ah, que caminabas con la pierna de atrás Pensaba que era con la de adelante Solo porque sí Vamos a llevar al Patizambo este Cala Sube paredes No, me gusta el fuego Madre mía Inmediatamente a besar paredes A ver si hubiera algo Pero no hay nada Hola Esta es la buena Aquí tiene que haber algo Vamos, lo presiento Hostias La helioparda Ah, tenemos a Knuckles Rey y Knuckles Knuckles te ha tocado Lo hemos echado a suerte Ya no me acuerdo Que cogerlos Es casi peor Cogerlas En una partida casual Normal Si no estuviera buscando Las puñeteras Las puñeteras Fases especiales Sí que sería bueno Coger todo y venga Variedad de personajes Que técnicamente Sería lo que tendría que hacer Estoy volviendo hacia atrás Vale Pero es que necesito Un anillo Uno Por tercera vez Pero uno La siguiente es la buena Tengo la partida Esa domina ya Ah, perdón Botan Ah, ahí arriba Me acordaba Y mis anillos ¿Qué habéis hecho con ellos? ¿Qué habéis hecho con ellos? Nada vale Nada vale Lado incorrecto No quiero perder Nada Ser posible No importa Lo bueno es que tengo El escudo de fuego aquí Que es Invencibilidad Prácticamente Podría ser un anillo Como idea Nada ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Sea un anillo Sea un anillo No Uno Con uno me basta Nada más de nota Que sean 300 anillos O uno Pero bien grande Me ya tenía suficiente No me hagáis esto No me hagáis esto Que aquí La mitad de las paredes Tienen secretos A ver si me sale una buena De verdad Estoy en un sin vivir Porque el juego no me quiere dar Un anillo más Solo uno Esta partida para que sea buenísima Por todas las paredes Para escalar Aquí tiene que haber algo Ahí hay algo Pero puede que sea el trayecto normal Jo Es que eso dispara a fuego Pensad que era un botón Se aparecen demasiado No Ok Esto es otro camino alternativo Pero alternativo Por aquí ya viene Vale no Está entrando la paranoia Pero por otra parte Yo quiero ese anillo Me lo podían dar Aunque sea para llevarme a la contraria No llego Y dudo que con Mighty Con Ray llegara Les voy a confundir todas las veces de nombre Eso no va a cambiar No parece que puede ir por este lado Y mis secretos Dame los secretos Que hacen unas zapatillas Ahí colgando Esta es la buena No 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 Pon algo ahí Era el sitio perfecto Va a ponerlo Porque estaba yo ya ¿Qué si no? ¿Qué cojones era eso? Creo que ahí había un anillo normalmente Pero ahora no Mierda Tengo a Tails Por lo menos Coge el checkpoint Voy a encontrar Todos los secretos Que no son anillos Los anillos Pasando Esto es lo peor del mundo Hasta que no te consiga yo Mi anillo No me voy de aquí Uf Ah vale Esto rebotaba también Esas rotas Soy súper invencible Vamos Yo no sé que tengo a Mighty Que ha sido el MVP En muchas ocasiones Por lo de no morir Hay que besar todas las paredes Así No 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 Esta vez no Esta vez no Ahí hay algo Un camino alternativo Tal vez Pero aún me queda Esta otra opción Porfa Vamos Vete en el papel Tú puedes Joder lo que cuesta Espero que nos me está yendo La conexión de internet Ahora Mighty Confiamos Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Coge anillos Pero para aburrir Y hazte las vueltas Estas Digo en plan largo Para coger Una cojida Una mierda Está por la derecha La otra por la izquierda Coge anillos Pero sin medida Todos los que puedas Y luego alguno más Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Bien Esto salto muy pronto Nooo La búsqueda de anillos No va a terminar nunca Porque si lo tenía A lo mejor necesito más velocidad Para hacer ese salto Cago en toque No parece tan difícil Pero lo que se complica La tontuna de la partida Cualquier mínimo fallo No sé cómo me hice la primera La primera Maldita sea Ahora ya sí Que estamos acabados Wow Y por si acaso Que era mi escudo Que estaba acumulando Anillos yo Y tan feliz No tengo muchas esperanzas De encontrar otro anillo En esta partida Voy a conseguir un escudo Creo que voy a tener Que hacer una pausa Para cenar Porque se ha hecho Mucho más tarde De lo que esperaba También Como he tenido que estar De juego más tarde Porque han tardado más En sacarlo Y se me va la luz Voy a tener que hacer Una pausa En el live stream Y volver Dentro de 15 minutos Y hacer lo que falta Que falta nada Pero falta nada Con la búsqueda de anillos Es Sabe Dios Cuanto Que hago en Todo lo que se menea No puede ser Que me quede A 6 esmeraldas De esta manera Me dolería mucho Ray Vamos a llevarnos bien Eso Los dos para el mismo lado ¿Por qué intento Coger siempre Las interrogaciones Las interrogaciones Son la muerte Au Y eso también Es la muerte Y aquí no puedo venir Es por otro camino Hay tantos caminos Ok Nada por ahí Vale Termino esta partida Que va a ser ya Y voy a tener que hacer Una pausilla Me podría haber metido Abajo tuyo A pegarte Au ¿Sabes qué? Mighty Es un jefe No sé por qué no te estoy Manejando a ti Que te lo se ha encargado De estas cosas Que a ti te gusta Que a ti te mola Au Vale Tiene que romperse El cascarón No le puedo pegar todavía Ahora le podría pegar Ala Ven aquí Que vamos a hablar Tú y yo Utiliza los frames De invencibilidad Tanquéatelo Eres un mighty Ya está Tanta tontería Pues Me parece que voy a tener Que voy a tener que hacer Una pausilla Voy a tener que hacer Una Laura Pausini Voy a ver si Hiceno alguna cosa Y vengo ahora Que son casi las 10 De la noche Con la tontería Uh Anillos gratis Hablando de anillos Necesito uno todavía ¿Dónde estará? No, no, no Coger eso Coger Oye ¿Será desgraciado? Que me lo he dejado Sin coger aposta Para cogerlo Al principio De la partida No, vosotros sabréis Volver a subir Esos anillos Eran míos Con Knackers A lo mejor Se podría Volver a subir Aquí ¿Habrá algún secreto? Sería mucho No creo ¿No? Otra partida verde Venga Todas verdes Vengo 10 minutos 15 minutos Como mucho Por ahí Voy a cenar Vengo ahora Y continuamos Terminamos Quieramos que no Terminar va a ser Pero posiblemente Sin todas las esmeraldas Cago en tono Necesito una esmeralda más Ahora vengo Hemos vuelto Vamos a hacer cosas De hacer La cena está otro rato Pensando En la partida Esta Secreta Y he tenido Una epifanía O un epitafio No lo sé Una de dos Seguramente Creo que voy a Seguir la ruta normal La que seguí la primera vez En la primera vuelta Y en la segunda vuelta La ruta alternativa La Buena Entre comillas Porque necesito velocidad 2 Yo creo Para hacer ese salto Necesito velocidad 2 Puede que incluso Velocidad 3 Porque se me aleja Muchísimo El La esmeralda La otra opción Es ir al revés Pero eso nunca Suele ser la respuesta Pero Vamos a hacer cosas De hacer Continuar Y puede que esta sea La última Probabilidad que tenga De Encontrar Esmeralda Porque la siguiente Partida que toca Es Titanic Monarch Y Titanic Monarch Es mucho Titanic Monarch En Titanic Monarch No sé si voy a Encontrar Na Y eso Va a ser Un problema O tres Voy a intentar La siguiente vez Hacerlo Primero por el camino Que seguí Con los saltitos Y todo eso Que también hay muchos anillos Y me vendrán bien esos anillos Y luego por el camino Rápido Una vez que tengo La velocidad 2 Para hacer el salto Ese Que me ha matado Esta vez Pero para eso Primero hay que encontrar Fase secreta Y ahí está El problema Ahí reside el problema Uno de muchos Que miedo le tengo A todo Au Me ha dado la piedra Desde su casa No quiero saltarme Na de na Vuela Tails Vuela Uh Interesante Tengo cero anillos ¿Qué necesita anillos? Solo puedo perder a Tails Ah Encima no me habéis respawneado Con el otro Pues venga Hostia ¿Y cómo llego ahí Sin Tails? Si quiera Pensaba que Iba a Gastarse ya Ea Fantástico Pero oye Por lo menos Tengo a Rai Y puedo volar Espérate que me pierdo Los personajes Con la tontería Por este camino De acá abajo Dudo que haya nada Pero no Debería ir por arriba Espérate un momento Si se acaban de juntar Los dos caminos Vale No he dicho na No he hecho na Por aquí puedo ir Tan bien Creo Que Mal se me da Volar contigo Eso es Bueno volar Lo que quieras Es el que hagas Llámalo X ¿Se han juntado Los caminos De verdad O estoy yendo Por otro Estoy yendo Por otro Nah Quiero ir Por arriba Eso es lo que yo quiero Vale Pero lo que me deje Hacer el juego Ya es otra cosa Aquí debería haber algo Pero ya sabemos Cómo termina esto Abajo Por lo general Sin Tails Ni Knuckles Que está en la recámara Recorrer esto Va a ser cansino Solo es fuego No te quejes Podría ser peor Porque intento volar Todo el rato Para nada No avanzo nada Llegamos Cuatro minutos Y medio Necesito anillos No puedo estar No buscando anillos Tío Cómo se maneja Esta cosa Si quiera Esto es incontrolable No sé manejarte Ray No me lo tengas en cuenta Pero es que no lo consigo Ni a un pipa Dios Y ahora ya me he perdido Ese camino también Aunque parece que solamente Era de una De una dirección ¿Para qué tirar la piedra Si acabo haciendo eso? Mierda No estaba mirando para allá Aquí tiene que haber algo Menos de lo que me gustaría Pero algo es Zonas que explorar Explorar Tiene que quedarse Explorarse No sé qué he hecho Pero algo he hecho Estoy volviendo para atrás Estoy volviendo para atrás Muy, muy vasto Además Ok No esperaba que fuera A ocurrir eso Sube, sube La esperanza De que Aparezca algo Pero luego nunca aparece nada Bueno, voy escalando Cada vez voy por el camino Más Para arriba Sin Knuckles Esta zona no la puedo recorrer bien Y justo tenía que saber Que está en la recámara Vuela Ardilla voladora Vuela Vuela como nunca has volado Espérate Esta zona es amplia Iba a decir Aquí tendré libertad de movimientos De eso nada De plan Vale Vale, hay esperanzas Tiene que haber pinchos en la otra He llegado a la zona esta De aquí arriba Esos enemigos Esto si lo aprendes a manejar Te puede llegar a subir Bastante alto Pero Si lo aprendes a manejar Eh, no sé Yo se me voy a tirar Ahí abajo Aquí estoy muy bien Podría ser un anillo solo En lugar de muchos Esa empresa Ah, no hay nada Salvo eso Coge Coge anillos Coge Da igual que luego te los vuelvan a quitar Pero ten uno No No, 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 no Ah, coño La Sony Creo que estoy fastidiado Creo que no va a haber anillos Para mí ¿Por qué sigo haciendo eso? Tengo que fijarme en el suelo Que no haya nada que romper Que ahí también Pueden esconder cosas Vení a quedarme No me quejo en realidad Eh Y a la izquierda Tal vez Dios Sin Tails Esto es Un sufrimiento Tengo que explorar cualquier cosilla Ahí no hay nada ¿Estás súper seguro de eso? Que deje de rebotar O sea Para mí parecería como que se rompiera La de la izquierda Pero No sé yo No sé yo 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 No sé yo No me acuerdo cuánto nivel faltaba, pero como estoy tardando tanto, no estoy seguro de cómo voy. Vamos, anillos, mostrarme el camino. No, 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 esto es solo para Knuckles. Esto es solo para Knuckles. Y podría haber sido una fase secreta. Au. Había un cambiador cerca. Knuckles es el siguiente. ¿Por atrás puede ser? Sí puede ser. Voy a cambiar a Mighty. Quiero que Raiz se quede. Es lo único que tengo para volar. Aquí estás. Knuckles. Tenemos un camino para ti probablemente. Puede que haya algo o puede que no haya nada. Lo más probable es que no haya nada. ¿Pero y si hay algo o qué? Por favor. Este es un camino de ida, de vuelta. ¿Qué es esto? Pues no sé para qué me ha valido esto. Para ir por aquí abajo, tal vez. Muéstrame el camino. Esto ha sido inútil. 100% inútil. No había nada. No había nada valioso. No sé si estamos jodidos. Muy probablemente estemos jodidos. Pero yo seguiré volando. Oh, otra vez. O escalando. No conseguiré encontrar nada. Flotar es la respuesta. No. Perdón. Pero como ya digo, no sé si tengo alergia a alguna cosa. Esta transición creo que es el jefe. Míralo. Titanic monar no voy a poder conseguir encontrar ningún anillo. Pero es que aquí tampoco he encontrado ninguno, ¿verdad? Estamos jodidos. Titanic monar va a ser la muerte. Tóca tu Titanic monar después de esto, ¿no? Yo creo que sí. A ver. La motera. No hagas eso ya. Adiós, escudo. Tengo que pegar por arriba, pero no lo consigo. Por arriba, pero no muy por arriba. Ah, mierda. No recordaba que eso tiraba a fuego. Pensaba que eso lo tiraba a confeti. Ouch. No lo muráis. Oye, eso es. Ray, pégale tú. Otra vez con el fuego. No, quedarse en medio. No me había dado cuenta que estábamos como en la plataforma del final de Sonic 3. Cuando solamente juega Sonic 3 y no Sonic 3 y Knuckles. La plataforma como de lanzamiento. Ah. Creo que te queda un toque. ¿Qué? Demasiado alto. No, no era uno. Demasiado alto. Ya volverás, ya. No vayas por arriba. Ya está. A ver a dónde nos lleva esto. Pero terminaremos como sea. Que sea sin la séptima esmeralda. Aún quedaba Metallic Madness. Dios, no recuerdo la mitad de las partidas. Aún hay esperanza. Uh, son negros los enemigos de hoy. Con lo de hacerse pequeñico. Falta recuperar a Tails. Necesito poder volar. Aunque en esta partida no sé yo. No. No hagas eso. A explotar. Efectivamente. Bueno, algún día comprenderé tu manejo. Por ahí podría haber algo. Au. Pues ya la hemos liado. Por aquí seguimos. Y por aquí no tengo nada en contra. Espera. Espera. Aquí solía haber. Aquí solía haber un anillo. Pero ahora no va a haber anillo. Knuckles. ¿Qué haces? No quiero cogerme esto porque aún puedo escalar y llegar a la zona. Knuckles. Knuckles. Knuckles, eres muy tonto. Estoy a tu lado. Déjame cambiar a ti. Ven aquí. A una superficie lisa. Eres de lo que no hay, macho. ¿Qué cosas tienes, hijo mío? ¿No puedo cambiar en pequeñín? ¿Qué hago? No voy a poder llegar a la zona elevada. Pues nada, Knuckles. Culpa tuya. Coge anillos que moriré, ¿qué es lo que necesito? Aquí hay muchas cosas de escalar. Gracias. Déjame vendío. Voy a explorar hasta el más mínimo milímetro. Anda, mira, Tails. Mira quién me ha encontrado. Pero tengo que intentar explorarlo absurdamente todo. Y hay demasiados niveles de altura. La vamos a fastidiar por obligación. Cambiar de dimensión... Cambiar de dimensión... Sí, ¿por qué no? Tal vez el otro camino fuera mejor. Aunque al fin y al cabo, con Knuckles... Daba igual cualquier camino. Hay una cosa que no estoy haciendo, sin embargo. Besar paredes. Pero nada. Por aquí, por ejemplo. Un momento. La heriado parda. Poseguiré por abajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sonic podía ser Tails. Hubiera estado bien. Ah, pero vamos por aquí. Algún sitio llevará. He perdido a mi Knuckles en una partida con muchas paredes para escalar y eso. Me pregunto qué pasa si caes por el medio. No Knuckles. Pero sí que se puede ir por ahí arriba. Espérate, aún no ha terminado eso. Tengo que usar la skill para hacer el movimiento para adelante y para atrás. Está que quiere subir, pero no sabe cómo decirlo. Toma. Que no había visto yo esto. Y no sé de qué me sirve. ¡Ah! Ray, aún no te ha tocado, ¿no? Primero derecha, luego izquierda. Vamos. A ver tu modelo tridimensional. No está mal. Necesito velocidad 2 rápido. Tengo que coger estos círculos al revés. Primero por aquí. Cuidado con los saltos que los carga el diablo. Necesito velocidad 2 rápido esta vez. Si coger muchos anillos se me salta un bloque entero, pero bueno. No voy a mentir, estoy nervioso. Velocidad 2, ya la tenemos. Sin embargo, aquí sí que tenía que haber cogido la izquierda porque ahora sí que podría haber llegado esos saltos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora alcanzar a eso. Cuidado con coger muchas más bolas. Pero tal vez necesite la velocidad 3 también, ¿eh? ¡Qué demonios! Vamos a... Vamos. Simplemente vamos. Coge anillos que necesito y no pocos. Velocidad 3. No quería venir por aquí, pero ya me da igual. No es más lento ahora que tengo velocidad 3. Tal vez debería asegurar. E ir por ese camino. Eventualmente debería atrapar... Nota mental. Eso ha sido una mala idea. Calcular esos saltos cuesta. ¿Por aquí? ¿Por qué no? Por eso no. Esos saltos son complicados más de lo que parece. Deja de hacer cosas. Yo ya no estoy pensando. Solo reacciono. Por aquí. Mira qué anillos más ricos. Mira qué saltos más complicados. Por allí resopla. Por allí resopla. Haz los giros cerrados. No era por aquí por donde tenía que ir. No sé qué estoy haciendo. Da igual. Tú coge. Está funcionando. Ahí no me hace falta rebotar con nivel 3. ¿Por qué estoy yendo por aquí ahora? Bueno, da igual. No sé qué estoy haciendo. Estoy nervioso además de verdad. Pero se acerca. O eso aparece. Coge anillos, por amor de Dios. Síguele hasta el fin del mundo. Esos 10 anillos me vendrían bien. No rebotes. Pisa el césped. Ningún respeto a las plantas. Ahora es cuando. Uh, eso ha estado muy apurado. Casi me paso. No sabía si saltar o no. Tranquilidad. Hostia. Vale. Hay una zona que podría recortar muchísimo por la izquierda. Si pego un salto que no estaba haciendo. Que lo he visto ahora. Hay super ray. ¿Cómo demonios de amarillo será super ray? Ok. Esto requiere investigación científica. Me he puesto super nervioso. Me he puesto super nervioso. Eso yo. Está la gente del chat que se ha puesto nerviosa. Imagínate yo. Estaba en modo pánico. Si lo piensas en el nivel. Tampoco es tan así. Pero en nivel 3 de velocidad. No estoy acostumbrado a manejarlo. Porque siempre pillo las esmeraldas en nivel 2. En las partidas normales. Porque no hace falta nivel 3. Aquí. Casi sí hace falta. Necesito 50 anillos. Quiero ver a super ray. Es una cosa. Que no existe hasta ahora. Ahora vea con tranquilidad. Es una sensación de velocidad. No es ni for speed. Oh mierda. Quiero anillos. No quiero perder los anillos. Que no nos enteramos. Super ray. Me hace ilusión ver a super ray y super mighty. Son cosas que no existen. Hasta ahora. Pero ahora serán canon. Porque tienen la bendición. El juego este yo creo que de SEGA. De verdad. Ahora. Con lo de convertirme en super. A lo mejor. Si lo consigo. Mueren los personajes. Cuando se me acaban los anillos. Quedarse con cero. Es peligroso en este modo. Quedarse con cero anillos. Ahí hay botas de velocidad que no pienso tocar. Vamos ni de lejos. Quiero anillos. Y el anillo azul de conservar anillos. Me viene estupendo. Que ni pintado. Ahora ya me da igual que ruta seguir. Ya no estoy buscando secretos. Vamos a hacerlo en primer plano. ¿No? No ahí de fondo. Espérate. No me cambies de... Por aquí no era aparentemente. Sí que hay que cambiar de plano de nuevo. Tendremos que esperar unos segundos más para super Ray. Y puede que pierda los anillos. Me falta Mighty. Y Knuckles que lo hemos matado. Antes. Esto me da anillos. ¿Qué demonios? Tira. Estos son anillos que también me valen. ¿Cómo demonios he hecho eso? Si me da un escudo eléctrico ya ni te cuento. Pero bueno. Super Ray... Y... Cambiar de persona. Super Sony. Que no... Vamos Rafa. Se podrían transformar... Si tú dices que es Super Ray me lo creo. Pero porque me lo has dicho tú. Que si no... Super Ray es... 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 Ligeramente más amarillo al máximo. Ya era Super Ray. Lo que pasa es que nos tenía engañados. Hostia. Lo que pasa es que se mueve súper rápido. Que Ray es el más lento de todos. Y Sonic se queda marginado sin transformarse. ¿Qué pasa si cambio de personaje? ¡Ja, ja! Se transforma luego. Le viene el Super Saiyan así por inspiración. Dice espérate que me crece el pelo. Le hace el crece pelo luego. ¿Sólo puede haber uno Super a la vez? Pero mira a Sonic. De repente así... Ya no miréis a Sonic. Se ha muerto. ¡Sí! ¡Siento el poder! Otro cambio. Ahora parpadea. Pero es que el color es igual. Es ridículo. ¡Vamos! Y ahora quiero ver a Mighty. Mighty sí que... ¡Uh! Ese escudo sí que me vale. No os lo saltéis al cambiar de partida. Por favor. Sonic hace así. Le crece el pelo sin tener que hacer la pose. Queda raro. Queda rarísimo. Consigue anillos. Por Dios. Ahora me gustaría un Mighty. Así que... Voy a... Voy a pasar de Sonic. Quiero Super Ray y Super Mighty a la vez. Ahora es cuando. Ahora es la buena. Quiere ir por arriba. Pero ya me da igual. Ya no tengo que explorar. Ray, no te suicides de todas formas. Oh no. Odio a este enemigo. Además, con Mighty esto está cheto. Porque como no pierde anillos casi nunca. Como es invencible ya de por sí. Decresible. ¡Oh! Minillos nuevos. Mini Ray y Mighty. Fantástico. Mira. Maravilloso. ¿Y Mini Super Ray y Mini Super Mighty? ¿Por qué no? Quiero Super Mighty. Va a ser todavía más invencible. Míralo. Si me dan igual los pinchos. No pierdo ni el escudo. ¡Venga! Qué hombre más cheto. Por Dios. Está rotísimo. Y me encanta. Y dentro de poco lo va a estar más todavía. Porque puedo ser Super Mini Mighty. Pero casi. Preferiría verlo primero normal. Oh no. Pinchos. Es una sierra. Me da igual. Soy Mighty. Invencible. Mira. ¡Ah! Pinchos. ¡Ah! Sierras. Si el Super Meat Boy fuera así sería más fácil. Vamos para allá. Perdón. Se me olvida que tengo que saltar. Ojalá les hubierais cambiado un poquito más el color. No vale. Me estáis haciendo... A Knuckles por lo menos le ponen un rosao que se nota más. Apenas ha cambiado nada. Es igual. No vale. Habéis cogido el camino fácil. Comprometeos y cambiarle un poco de color. Madre mía. Pero va súper rápido. Ya no me acostumbro a los Super. Y a tener que... Y a poder correr. No ir a... Paso Tortuga. Voy a esquivar este ataque por si acaso. No vaya a ser. Que cuente como aplastamiento y me mate. Pero en cuanto pueda me piro. ¡Uy! Dios mío. Mirad la velocidad. Mirad cómo corre. No quiero cambiar de personajes. Rai y Mighty que son los nuevos. Que disfruten. Mierda. Pues al final... Tails y Sonic. La estúpida interrogación ahí fuera de cámara. Pero sigo siendo invencible. ¡Sonic! Espérate un... Ah. Ah, vaya. ¡Sonic! Piensa en cosas... Chungas. Que te den poderes. ¡Uh! Mira cómo cambia de color Sonic. Es que pizarra... Ah, tengo que hacer esto. Si no hago eso, soy invencible. Y no puedes hacerme nada si no empiezo a girar tu manivela. ¡Pinball! ¡Ey! Ya no hay que tirar de la cadena para que caiga Emma. Ah, sí. Ahora es cuando ataca. Me persigue un anillo no sé de qué. Y ahí está bubeado. Ahí está bien. Pues ahora sí. Ahora sí que es Titanic Monarch. Salvo que haya otra partida. Y Dios mío, ¿cuántas partidas hay? Nunca... No me acuerdo de todas. Llevo tres partidas pensando que es la última. El anillo ese me va a perseguir todo el tiempo. Ahora sí que es Titanic Monarch. Y esta transición es nueva. Porque ahora se ve que entramos al Titanic Monarch. Que está luchando dentro de un robot. Yo hasta que no vi la transición esa no... Ni lo había asumido que esto es dentro de un robot. Pues vamos equipo clásico Tales y Sonic. Y me da igual tener que buscar secretos. No me lo puedo creer que lo haya conseguido el primer día que ha salido... Con lo que me costó esto. O Tales y Mighty. Mighty eres invencible, tío. Juega tú. Si es que es... Es el modo fácil sin que sea el modo fácil de Tales. De poder explorar todo. Hacer el plataformeo fácil. Es los enemigos no me importan. Ok, ¿qué opinas de la electricidad? La electricidad sí que te impone un poco más de respeto. Bueno es saberlo. Pero los pinchos no. Y eso también es bueno saberlo. Y lo han puesto verde también en esta partida. Porque... ¿Por qué no? Podrían haber escogido más colores, yo que sé. Aunque por pedir podrían haber metido Ice Capzone o alguna otra zona nueva. Pero han metido un poco la primera parte de Angel Island, que no está mal. Aunque preferiría un Angel Island entero en un futuro Sonic Mania 2. No es por aquí, pero bueno. No importa. Tenemos velocidad. Mira la velocidad. Por aquí. Ah, tengo que darle al botón pop. ¡Vamos! No sé qué opino de la animación de correr de Maisie. Queda como raro a la vez de actualizar la animación de correr a Sonic. Que esta sí que sea redonda. Es como raro. ¿Sabes qué? Por aquí creo que originalmente había un secreto. ¡Super Mighty! Eso me hace rebotar hacia abajo. Bueno, pues por aquí vamos al contrario del mundo. Y ahora soy Sonic. Pues ahora soy Sonic. Y Ryan también está por ahí. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tira hacia la derecha ante la duda. Ah, pensaba que había que rescatar a alguien. De hecho hay que rescatar a Knuckles. Estamos pasando death como de la mierda. Ya aparecerá por ahí. Me podría meter en un bonus de los checkpoints. Que también mola que los bonus de los checkpoints no sean las esferas azules. Porque las esferas azules quieras que no te hacían perder muchísimo tiempo. Te cortaban muchísimo el ritmo. Ahí hay un Knuckles. Pero no sé cómo podemos llegar hasta allí. Para rescatarle. Rai, me cago en. Que ya había llegado la plataforma. Podrían transformarse los dos. No sé por qué no dejan transformarse los dos cuando no es la primera vez que se transforman dos personas a la vez con las esmeraldas del caos. Pero bueno. Aunque este juego es técnicamente en el pasado. Así que sí sería la primera vez que se transforman dos personajes a la vez con las esmeraldas del caos. Pero aún así. Podrían dejar que se transformen los dos, maldita sea. Ya total. Para abusar a lo loco. Podrían haberlo metido. Los detallicos que estarían viendo. Yo estoy aquí plataformeando sin preocuparme de buscar secretos. Qué sensación. Ahora. Me faltan los anillos. Shadow y Sonic se transforman a la vez. Ya claro. Pero eso técnicamente es en el futuro en este juego. Aún no ha ocurrido nunca. Quería coger esos anillos. Por eso he bajado. ¿Por qué ponéis las plataformas al revés? Ok. De repente estamos en peligro. Salvo que tengo a Mighty. Y Mighty es invencible. Y Mighty es nuestro hombre. Mighty, confiamos en ti. Sé invulnerable a todo. Esto lo han puesto al revés para joder nada más. Que hay unos anillos que quería coger para no transformarme. Pero bueno. Sigamos a lo nuestro. Sin tener que buscar secretos, esta partida es hasta se disfruta. Porque esta partida es bastante liosa y puede tener cosas en cualquier parte metidas. Me gustaría rescatar a Senakers ya que estamos. Y mirad. Así es como me suponía que he jugado a esto. Cambiando de personajes. No preocupándose por nada. No estando ahí. Dios mío. ¿Dónde estará la puñetera fase especial? Pero no pasa nada porque Ray es nuestro Super Ray también. Ok. Tiene un punto débil ser invencible a los pinchos. Si vuelves a caer encima de los pinchos ya no es tan invencible. ¡Coño Knuckles! Tú por aquí. Ya estamos toda junta. La familia toda junta. Ahora sí que podemos continuar. Vamos para allá. Y para allá quiero decir que va a ser para allá. No, no era para allá. Pensaba que podría haber algo. Y en cuanto a su Super Mighty. Y Ray otra vez. ¿Quién será el que le pego el último toque al jefe? Eso ha sido cojonudo. Mighty. Confiamos en ti de verdad. Y Ray, la única partida especial que ha hecho, la ha hecho con la gorra. Así que también. Eso lo he visto. Y eso lo quiero. Me da igual perder los anillos ahora. Yo lo que quiero es esto de allí. Para no perder los anillos en el futuro y cogerlos más rápidamente y mejor. El escudo eléctrico me imanta a la electricidad. Me ha ahorrado un montón de plataformeo. Ups, lástima que tu habilidad sea caer como las piedras, Mighty. No he dicho nada. Electricidad, sálvame. Nunca se me había ocurrido que podía pasar. Me he quedado picueto. Electricidad, sal. Electricidad. Edison, sálvame. Pues Tesla. Ahí estamos. No, al final había más plataformeo de lo que pensaba. Ahora la electricidad es buena y rosa por algún motivo, pero buena. Gracias a mi escudo mágico. Y primer jefe. Soy Mighty. No soy Knuckles. Puedo saltar. Además, soy invencible a las bolas. ¡Wiii! Oh, Dios mío. Tienes que hacerte jefe, escoge a Mighty. Ya está, eso es todo. No preguntes más. Mira. ¡Wiii! ¿Cómo nos lo pasamos? Tío, estás rotísimo. Yo solo me meto ahí y me pongo a hacer pinball. Ahora al final he perdido el escudo, pero bueno, ya da igual. Soy inmune hasta los pinchos que lanzan cuando destruyo una parte. Mira. Pincho. Me da igual. Mighty es el protagonista. Mighty está roto. Ahora le echamos de menos de que nos hubiera metido en más jugos antes. He perdido todos los anillos. Pero me da igual. Y quiero decir, no tiene la desventaja de Knuckles de que salta menos. El problema es que aún así no llega. Con la mierda del ascensor para arriba. Eres el peor jefe del mundo, que lo sepas. Ven aquí. Que te meto. Vaya. Ray, pégale tú. Tú sí que sabes. Me parece que planeando no le voy a poder pegar, pero lo intentaré. No sé planear. No sé para qué intento planear si es que no sé. No anillos. Mighty. Eh. Había vuelto uno por ahí. Este jefe no es ni complicado. No me preocupo. Esta es la buena. Esa es la que tienes que hacer. Me ha matado a Mighty. Qué cabrón. Vas a arder en el infierno. No me mates a Mighty. Era mi MVP. Era mi campeón. Era mi campeón. Eso no me lo esperaba. Me ha pillado con el carrito de los helados. De todas formas. Mighty para hacerse la última versión del jefe de Titanic Monarch 2. Va a estar cheto. Si soy invulnerable a la electricidad esa que hace. Al jefe jefe. Vamos. Va a estar rotísimo. Y me pregunto si habla jefe final final. Vamos, Ray. Muchas preguntas. Y pocas respuestas. Ahora, Titanic Monarch 2 es un cancineo. Lo mires por donde lo mires. Porque es larga de narices. Vamos, recolorea los engranajes. ¡Hala! Elijamos camino. Por aquí, venga. ¿Por qué no? Nunca he ido por ahí. ¿Se podrá? Parece que no. Ah, porque simplemente ahora estamos por aquí. Espérate, espérate. ¡Toma! Desafiando al sistema. Son tus normas. No las mías. Mierda, mi escudo. Ahora, no he encontrado una fase secreta y no encontraré jamás. Pero por otra parte, tenemos Super Chonic. ¿Sabes? Casi debería usarlo. Que están los pinchos. Me ha empujado algo ahí hacia el lado. Bueno, vale, ya. Con la acupuntura. Ah, aparecer la plataforma me ha empujado hacia la izquierda. Me quiero guardar la transformación para el jefe. Porque el jefe es Mucansino. Pero para eso necesito un escudo. O a Mighty otra vez. Es poderoso, como su propio nombre indica. Si encontrar un anillo secreto, son 50 anillos de una. No me atagarás con este ataque que no ataca nunca, ¿no? Gracias. Supongamos que es por aquí. Yo voy simplemente para adelante. Eso ha sido un poco falso. Un anillo... O sea... Voy a intentar conseguir 50 anillos y llegar a un checkpoint. Porque si consigo en el bonus primero a Mighty. Y segundo, un escudo... Un escudo de estos eléctricos me haría un favor importante. Joder con la electricidad. Lo analógico era mejor. Nos hemos vuelto demasiado dependientes. Por aquí, pues por aquí. Si no te da nada en contra. Vale. Una parte hecha. Vamos por arriba. Ya que nos hemos puesto por arriba. Por arriba vamos. Necesito 50 anilletes. Y aquí puedo morir aplastado y siempre desagradable. Creo que había algo por la izquierda. Da igual tengo otra oportunidad para hacerlo. No tengo nada en contra. Eso no me había ocurrido nunca. Simplemente me he caído. Y caerse es malo. Aquí caerse es bueno. He fallado el plataforma y me han recompensado con un anillo. No preguntes. Eso sí que no se me hubiera ocurrido nunca. Fallar. Aposta. Pero a lo mejor es alguna plataforma específica. Manda wow. Mira, por lo menos ya sé dónde hay un anillo. Aproximadamente. No me acuerdo súper seguro, pero... Ea. Ya no me hace falta. Pero si alguna vez lo vuelvo a hacer. El modo este que es entretenido, lo de cambiar de personaje, a mí me ha gustado. Y otra fase completada. ¿Si iba hacia la izquierda pasaba algo o no? Y además me han dado escudo. Me guardo los anillos. Voy a matar al jefe final súper transformado. Pero me gustaría que fuera con Super Mighty. Ya que estamos... Quieto. Aliados por aquí. Vamos Mighty, venga. Terminamos todos juntos. Esto no puede quedarse así. A ver si mido bien esto. Y si puedo pillar un escudo eléctrico también, lo peto. Esto precisamente no era. No hay escudo eléctrico. Mighty ocupa el sitio del escudo eléctrico. Otro intento. Mighty, venga. Que te estamos esperando. Ah, sí que hay escudo eléctrico. No. A veces se baja solo. Yo no entiendo cómo funciona esto todavía. No me ha quedado súper claro. Mighty, no te resistas. Ven a mí. No me voy de aquí sin ti. Que termina esta cosa ya. No me fastidies. Me gustaría romper... Así no llegamos a ninguna parte. Dale a la... ¿Cómo demonios he hecho esto antes? Ahí, con el de la izquierda... Con el de la derecha. Con el de la izquierda no puedo. Eso es. Ah, mando un continuo. Gracias. Mighty no quiere volver, ¿no? Ya lo estoy viendo que no quiere volver. Y Sonic quiere suicidarse. No sabe cómo decirlo. Quiere caer al agujero. Lo está tentando ahí. Míralo. Eventualmente lo consiguió. ¿Qué? Has conseguido los escudos y con esto ya nos vamos a casa, ¿no? Ea, tú sabrás. Piensa en lo que has hecho. Pero podías rescatar a Mighty, ¿sabes? Como favor, ya. Por amistad o lo que sea. Qué egoísmo. Yo soy el protagonista. Yo quiero aparecer en pantalla y me están chupando cámara aquí muchísimo la gente, ¿no? Competencia. Quiere chupar cámara, ¿no? Sí, quiere chupar cámara, Sonic. Eso te pasa por protagonista. Míralo. Es que, de verdad. Y he perdido el escudo. Joder, con los aplastamientos. Tails. Activamos modo fácil. ¿Quién merece más volver? Con los ojos cerrados. Mighty. Joder, Sonic. Ahora te quedas sin participar. ¿Sabes qué? Sigo teniendo a Tails. Debería aprovecharlo. Pero Mighty es más invencible. ¡No! ¡No, no, 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 no! Adiós, Tails. Menos mal que eso no cuenta como una muerte de verdad. Esa pared está puesta a mala leche. Eso ni con super nada. Eso te aplasta y te jodes. Menos mal que me he acordado. Si creas que no es la última partida, tiene que ser desafiante en cierta manera. ¿Piensas subir para arriba? Cerdo, paso de ti. Eso es. Anillos azules. Así recupero todas mis monedicas y mis anilletes. Electricidad. Mierda. Coge 50 por lo menos. Ah, tengo 100. Vale, menos mal. Crisis superada. Con 100 me valen. De sobra. Y esto debería ser el final de esta parte. No lo recuerdo tan bien como pensaba. Un momento. Eso antes no era así. ¿Desde cuándo he pinchado salido? ¿Te lo puedes creer? Tails, eso lo habéis hecho un segundo antes. Quiero acabar super transformado. Podría usar la super transformación en el propio nivel, pero al fin y al cabo es peor. Porque quieras que no, con lo largo que es el jefe, llego al jefe sin anillos. Y el jefe sin anillos es la muerte. Y empiezan a morir los personajes uno tras otro y no me apetece nada. Que mueran uno tras otro. Aquí había algo, creo recordar. Tal vez no. Me he dejado para el final el de los saltitos estos con los anillos. Ah, bueno, esta es fácil. Mira. Vale. Hop. Ala. Ojalá hubiera tenido más anillos para llegar hasta ahí. Paso de hacer... No, cuidado con los aplastamientos. Que me lo conozco esto ya. Ah, espera un momento. Espera, 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 espera. Tales, puedes alejarte de mí, que eso a lo mejor me pega también. ¿Por qué no he utilizado a Tales simplemente para llegar hasta aquí? Se me olvida cambiar de personaje. Necesitaría un escudo. Un escudo sería buena cosa. Pero de verdad era buena. Creo que era para la derecha. Tal vez no. Aquí. Esto. Supongamos que... Ah, ya está. Era aquí. Pues... Me quedo sin Sonic. ¿Te lo puedes creer? Vamos. Me podrían dar un monitor aquí para revivir a Sonic. Sería un detalle. Pues con top menos con Sonic. A lo mejor hay algún final distinto si tengo a todos vivos. No conoces el... No comprendes el poder de Super Mighty, ligeramente recoloreado. Puede que la esté fastidiando. Muchísimo. ¿Sabes qué? Podría haber esperado para transformarme. Puede que la esté cagando. Mighty le ha robado el papel protagonista a Sonic. No se lo merecía. Un brazo roto. Y si te puedo romper dos, me hacías un favor. Tira misiles todos los que quieras. Vamos Mighty, venga. Ahí lo llevas. Ahora me va a coger con las manos por obligación. Cógeme rápido. Cuanto más rápido, mejor. Y si hay anillos por aquí, guay. No le puedo pegar, creo. Puedo tirarle a los misiles. Pero da igual. No termina más rápido esto. Que yo sepa. Vamos. Mátame. 19, 18. Tenemos anillos. La pregunta es. ¿Jefe final con Super Mighty? ¿Jefe final con Super Mighty? Tal vez. Tal vez. Suena el volumen. ¡No! Un momento. Esto es distinto. Eh, mira. Sonic ha vuelto. Afán de protagonismo. Hemos metido a Eggman en el portal. Eso no sé si es súper bueno. ¿No hay jefe final final del todo? ¿La muerte de verdad? Se rompe en plan que es cara de huevo la máquina. Claro, cosas de huevo todo. No, me falta el jefe final de verdad con la música que mola. Que es la otra música que más mola. Junto con Estudiopolis 2. ¡Oh, qué lástima! Pero, Super Sonic ha vuelto nada más que por afán de protagonismo. Me pregunto si estarían todos transformados en esa animación del final. ¿Será porque no tenías a Sonic? ¿A lo mejor tengo que tener a todos? Me pregunto si habrá algún final alternativo si están todos vivos. Y como haya algún final alternativo me va a fastidiar muchísimo porque me han matado una plataforma aplastándome la cabeza. Iban todos transformados. Luego Sonic ha vuelto a salir. Iban todos transformados. Sonic iba transformado. Pero es que es el que más se distingue que vaya transformado. El resto no tanto. Knuckles un poco más. No lo hemos llegado a ver transformado aquí porque no me has tocado nunca en estas partidas del final. ¡Qué jodidas! Las fases especiales las han hecho los cabrones. Pero están hechas. Y eso me siento orgulloso. Me pregunto si no habrá ningún final alternativo distinto. Luego tendré que investigarlo. Pero aquí lo dejamos. Vamos a ver los créditos de nuevo. ¿Por qué no? Son buenos créditos. Pero a lo mejor los vamos a ver más rápido. Mira toda esta gente. Que no da tiempo a que aparezcan los nombres. ¿Y se va a hacer así? Ya. Está visto. Queda visto para sentencia. Vamos para allá. A ver si hay alguna screen al final. Porque con los finales normales había un final después de los créditos, me parece. A ver si hay algo después de los créditos aquí. No recordaba lo largos que eran. Y ya está. Hemos ganado. Ha costado muchísimo. Pero por buscar las fases especiales. Qué suplicio. Madre mía. Ya vale, ¿no? No vale, ¿no? Ahora es cuando. Algo. Dame algo. Ah, que se está con el helado. El robot ha vuelto. Eres muy guay. Ah, pero me faltaba que fuera animado. Los resultados. Los tiempos. Madre mía, los tiempos. Siete minutos. Nueve minutos. Veintidós minutos. Por buscar las fases especiales. Santísima madre de Dios. Cuatro horas. Pues eso. Y he terminado con Tails y Mighty. Te lo pone ahí. Ok, guay. Mola. ¿Vas a volver al inicio o te vas a quedar la pantalla en negro? Quería mirar ahora. Puedo elegir partida. Y podría repetir cosas seguramente. Con super, supongo. Lo que no me deja creo que es cambiar de personaje. Ah, y me sigue saliendo como que Sonic está muerto en la ranura esta de guardado. Me gusta el modo nuevo. Los recolores no están muy allá. No se distinguen mucho de las partidas originales. Casi si no te fijas. De las partidas. Pero me gusta poder cambiar de personaje. Es una buena mecánica. Ojalá pudiera cambiar al personaje que yo quisiera. Para poder explorar las partidas de verdad bien. Y buscar todos los recovecos. Hoy Locian sigue sin gustarme. Es la única yo creo. Y es lo que me faltaba. Pero mira, ahora podría volver a empezar si quisiera. Con todas las esmeraldas, ¿no? Podría por curiosidad. Pero vamos a cortar ya. Hacer Gringy. No. No se puede hacer Ángela Island para empezar. Porque Ángela Island lo ha metido en plan tutorial raro para conseguir a Ray y Mighty. Da igual. Seguro que se inventaron un tercer ciclo en el que Eggman, que ha entrado en el portal, la vuelve a liar parda de alguna forma. Total, supuestamente esto es secuela. Lo que sea. Guay, me gusta. Ray y Mighty es mucho Ray y Mighty. Mighty está chetísimo. Ray no lo sé manejar ni aunque me paguen, vamos. En el modo competición no sé yo si nadie se acogerá a Ray. Pero ahora se puede jugar a cuatro. Y miraré a ver si hay algún mod para poder jugar online. Y ya tengo... Ya he hecho las tardes. Ya he hecho la tarde con esto yo. Si se pueden encontrar partidas online o algo de eso. A cuatro jugadores. Eso va a estar chulo. Pues nada. ¿Y en extras qué hay? Creo que de alguna forma, como tuve que formatear el ordenador, la partida guardada... No sé si me reconoce las... Se ven los emblemas que ya tengo, pero las cosas que tenía aquí desbloqueadas... Ya no están. ¡Qué maza! ¡Se acabó! Lo dejamos aquí. Nos vemos... Otro día. No sé mañana qué hacer porque... Hemos terminado el Sonic Mania Plus. Voy a cerrarlo, ¿sabes qué? Al TF4 no le ha hecho nunca daño a nadie. Y... Eso es todo. Lo dejamos hasta... Tal vez mañana haya live stream. No estoy seguro, pero... Iba a sustituir los juegos carcamales de mañana también por Sonic Mania. Pero he tenido que completarlo entero. Si es que no puedo no completarlo. Que me faltaban ahí muy poquitas esmeraldas. Pensaba que no las iba a poder conseguir. Y al final se las he conseguido. Así que mañana iba a hacer también live stream de esto. Pero ahora que lo he superado no tengo ni idea de qué hacer. Dark Azunjo lo terminaste. Lo acabamos de empezar. El Dark Azunjo son los jueves. Jueves. Pero mañana miércoles... No sé qué hacer. Ya veremos. Pero bueno. Por hoy terminamos. Y como siempre una cosa voy a tener que hacer. Vamos a romper la cuarta pared muchísimo. Uuuu. Volver a mi sitio habitual que ya no tapo las vidas. Agradecimientos a los patrocinadores como siempre. Zemov, Vagran, los patrocinadores. Estos son los de junio. Estamos en julio ¿verdad? Supongamos que sí. Los de junio. Zemov, Vagran, ErrorName404, Linda Secas, Irene Yes, Ricardo Flores Díaz y Davey Anderson. Patreon, lo tenemos por ahí arriba algún enlace. Y Discord tenemos también en la descripción. Hay cosicas para la gente que lo ve en YouTube. Así que eso. Venga, gracias. Adiós. Estamos en julio. Por eso os doy los agradecimientos de los de junio, que son el mes anterior. Así es como funcionan los meses. Bueno. Se acabó. Nos vemos. Puede que mañana, puede que pasado. Ya veremos. Adiós. Se acabó. Ahora sí de verdad se acabó. Adiós. Nos vemos. Adiós. Ya era hora también. Adiós.